suscríbete a la panterita Bueno, nos damos once con treinta mil disculpas al equipo de Fútbol a lo Grande justo entró lo de González Daer y de hecho estamos atentos a eso durante los próximos minutos Chao, chao Chao, chao, gracias Hasta aquí, el que avisa no traiciona Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país Para cada dolor hay un quitadol Ellopi, supe quitadol Personal Flow Conexión adentro, conexión afuera Conexión total Agua de la costa Proba agua de la costa Mejor hidratación sin calorías Taiga, te lleva a donde querés llegar Shell Helix Te di Shell Helix Punto Pharma Cuidamos tu salud y belleza Come Cipar Tu mejor opción Sea americana Nisei Especialistas en tecnología El día a día en noticias A nivel monumental Mil ochenta AM Es Radio Futuro Informate, seguimos Opina, sumate a la comunidad monumental En Twitter En Twitter, AM guión bajo mil ochenta En Facebook, monumental AM mil ochenta Para estar más y mejor informado Monumental mil ochenta AM Desde este momento, monumental mil ochenta AM presenta Fútbol a lo que hay que saber del deporte rey Con el equipo deportivo más escuchado del país Ahora por monumental mil ochenta AM comienza Fútbol a lo grande A la audiencia Buen día, buen día Buen día para todos ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos ¿Qué tal, niño? Buenos días, saludos para todos Queríamos hablar con Roberto Garcetti Yo le escribí esta mañana Anoche ya le escribí Y me dijo Estaba con los nervios de punta Por la eliminación de resistencia Pero correctamente Y le volví a escribir esta mañana Para el blog que me dijo A las once después de la práctica Decidimos con el cuerpo técnico ¿Dónde va a jugar resistencia? Ya estábamos los precios en las entradas No había ambiente para dar la reunión de ayer No, el seminario no Y yo no hablé esta mañana Por la eliminación de resistencia Y... ¿Es que va a donde se juega el partido, verdad? Sí La definición Hasta ahora se mantiene río Claro, hasta ahora oficialmente Está la posibilidad latente De que se jueguen en el defensor Pero si ya se establecieron los precios Y eso habrá salido resistencia Claro, claro Ese es un tema Vos no le vayas a defender más juguero Porque vos estás tomando partido No, no, no El guaraní está Yo estoy así como periodista Pues estoy averiguando Está que arde Sí, sí Me imagino si no van a de la segunda fecha No, no, está que... No, no Pero eso no En otro lado lo sacaban Pero no, es por él Puede ser Rubín Puede ser Villalba Puede ser Sostra Puede ser Caniza Uno de los pocos casos que se da Porque yo conozco bien guaraní de fondo No, no hubiera Y hay mucha otra ahora Que los técnicos en guaraní mismos No duran más de seis, ocho fechas Cuando las cosas andan mal Y otro apareció con Alberto Acosta Pero me extraña de Juan Alberto Lo siguiente Él es Palmeira reaccionó recién Después del empate Pero no dañaba Él es comentarista ahora Para nadarse siempre En campo de Palmeira Hasta el empate Él escribió esto Sí Juan Alberto Acosta ¿Cómo? Que vos sos el que escribiste Digo Inhala, echala Inhala, echala ¿Qué fue que fuiste vos, Juan Alberto? Eh... Ya volvemos La Agrícola Sareseguros Generales Cienidad en Seguros Venía Mariscal López 53, 77 Teléfono 609, 509 Las funciones sucursales En Ciudad del Este Encarnación Hernandarias Catuete y San Cristóbal La Agrícola Sareseguros Generales Que ningún dolor arruine tu día Quitadol La marca más recordada de Paraguay Ello Puchupe Quitadol Tener tu lote propio es posible En Emso Inmobiliaria Tenés un 10% de descuento En todas las cuotas De la urbanización Paisajes del Mondal Ubicada en la ciudad de Juan Eoleari Para más información Seguinos en redes sociales De Emsa Inmobiliaria Muy bien En plena reunión Ahora Roberto Garcete Pare con el cuerpo técnico En 10 minutos A las 15 se libera A exagerarlo Apelamos la soledad De la gente De buen corazón El amigo Ricardo Cubilla El hijo de Luis Está atravesando Una situación bastante difícil Él no tiene casa Ahora un vecino Va a donar Una piecita Para que se mantenga Pero lo que necesitamos Y se puede colaborar Con producto de limpieza ¿Dónde está él? También indicaron Que Ricardo Tiene problemas de salud ¿Pero a qué viene esto? ¿Dónde está Ricardo Cubilla? Es detrás de la zona De emergencias médicas Acá está él Sí, José Rodó Y... Ah, el hijo de Cubilla Está acá Ah, perdón, perdón, perdón Necesita 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 El hijo de Cubilla Él no trabajó con su papá Un tiempo ¿Cuánto hijo tuvo Cubilla? Luis Porque uno fue su... Sí, ese es Luis Luis, sí Luisito Luisito, sí No era él Pero en el caso de él Me parece que fue exjugador también En su momento También daría otro equipo Aparece todos los números acá Sí Aquí estoy viendo justamente Rodó Casi Cerro Coraz En la zona de emergencias médicas Detrás de emergencias médicas En realidad y se está organizando Una hamburguesada solidaria El sábado 17 de septiembre 16 horas Y esa es la dirección justamente José Rodó Casi Cerro Coraz Y... Todo por Ricardo Cubilla El número telefónico para ayudar 0981-115-759 Repito, el hijo de Cubilla Ricardo Cubilla Sí Para ayuda 0981-115-759 0981-115 0981-115-759 O al número 0972-0972 0972-664-667 0972-664-667 Y esto viene a casa Estamos hablando con Roberto Conenco Rodríguez Que hacía neto que Gerardo Que Gerardo estaba sacando El tema de Cubilla Yo como y pudimos leí mal O interpreté mal Título de Luis Escolari Que es técnico de... Atlético Paranaense Muchísimo Copa Libertadores Gremio en el 95 Recopa Sudamericana Gremio En el 96 Mercosur 98 Palmeiras 99 Así Liga de Campeones De Juan ¿Qué es ese? En China 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 2015 Título Copa Nacional del Golfo En Cubay En el 90 Copa Mundial de Fútbol Selección Brasil 2002 Copa Confederaciones 2003 Y aquí es donde yo me equivoqué Mentir la pata A ver si ustedes pescan ¿Está atendiendo niño? Estoy justo actualizando el Twitter Ahora recién abrimos Estaba como un problema de internet Se pone nervioso Sí Sé porque estoy De internet No estamos haciendo ¿Qué te cuenta? No se le puede hablar Sí Ahí cuenta A los 73 años Félix Pau Escolari Vuelve a una final De la Copa Libertadores Cuatro en igual Cuatro en total Igualándolo Y cubiría con Olimpia Solo superado Por Carlos Bianchi Con cinco Félix Pau Fue campeón Con Gremio en el 95 Con Palmeiras En el 91 Me perdió en el 2002 Contra Boca Yo me quedé Y dije Acá está mal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con mi estilo Y dije Que el club se equivocó Perdón Qué raro que qué Vení para acá Si te le huevo Y vení acá Y ese fue un atrevido Sí ¿Y dónde estuvo mi error? Que me pudimos Me mató Hay que darle buena lectura A esto Entonces yo Digo Esto no puede ser Acá hay un error ¿Qué es lo que vos dijiste? Hola ¿Cómo están? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está Vito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que querés decir? Que no te suele pasar eso Digo ¿Qué cosa? Y que te No A mí Como mi pudimos Y alterado Y coinciden un error Pero hoy nomás está Alterado Pregunta ¿Vos te animarías a esto? No Innecesario Está Daniel Campos Te saludo Daniel Campos Michelino por otro Bueno listo Chirasores Y hay un error Y hay un error mío ¿Dónde estuvo? La interpretación Agarrabo Vos también pudiste equivocar Daniel ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día Saludos Para toda la mesa Y la audiencia ¿Qué se siente esto de De estar en Copa Paraguay Ser protagonista Categoría inferior a resistencia Resistencia afuera Te metaliza en mente ¿Qué genera ambos? Ah bueno Primero la satisfacción Por el esfuerzo Que hacen todos estos muchachos Que vienen luchando día a día Que son tan futbolistas Como los de primera Con condiciones distintas Si bien nosotros Por suerte Podemos brindarle Algunas condiciones de trabajo Mejores A otro equipo De la categoría Esa es mi primera Tener en cuenta De que estos chicos Y a mí no me gusta hablar De suplentes Porque no hay títulos De suplentes Este es un equipo alternativo Este equipo Ninguno de estos jugadores Que jugaron ahí Van a jugar el viernes El partido crucial Que tenemos nosotros Con Recoleta Por el campeonato Que estamos primer y segundo Los dos que estamos Puestos de ascenso Solamente Por un problema de lesión Tuvieron que jugar Los centrales Que jugaron medio tiempo Cada uno Los centrales titulares Los demás chicos No están jugando habitualmente Incluido Maciel Porque Maciel Venía de una lesión Así que Más satisfacción aún Que el grupo Esto para el grupo Es muy importante Y tiene un valor Mucho más grande Los chicos que por ahí No venían habitualmente jugando Igual cumplieron Y vieron la cara Como los que juegan habitualmente Cuando hablás de Maciel Hablás del interminable Manolo Maciel Manuel Maciel El interminable Manolo Maciel Exactamente El interminable Tuve una lesión En la rodilla Y volvió a jugar Después de un mes Y algo Ayer ese partido Que jugó medio tiempo También por precaución Porque seguramente Lo van a tener en cuenta Para el viernes No sé si es claro Pero va a estar seguramente Convocado Tener un técnico Yo no quiero usar La palabra paternalista Pero un técnico Que combina A mí unas cosas Lo táctico Lo técnico Y lo humano Luis Echovar Totalmente Primero quiero decir Que es mi amigo De hace 20 y pico de años Para decirte Desde que yo empecé De Paraguay Pues es mi amigo Que yo separo los temas Porque no tiene nada Que ver una cosa Con la otra Pero es un técnico Que obviamente Que va a dar mucho Que hablar En el fútbol paraguayo Va a tener oportunidad En equipos más grandes Seguramente Es el Ferguson De Tempitaris Porque él Realmente tiene manejo Total Y fundamentalmente Para nuestro proyecto Que es los jugadores jóvenes Jugadores jóvenes Él sabe misturar bien Eso Poner a los chicos Porque él trabajó Muchos en inferiores Muchos en inferiores Y sabe misturar bien Los jugadores jóvenes Con los jugadores Más veteranos Y obviamente Que tiene un manejo De grupo espectacular Daniel Daniel Mirando el plantel Los jugadores titulares Por sobre todo Hay algunos Que tuvieron paso Por otros clubes Por ejemplo Te cito Claudio Figuereo Recuerdo Estuvo mucho En la reserva de Cerro Corrales En Luqueño Diego Arrúa Es el zaguero central El experimentado Que jugó mucho tiempo En Sol Y otros clubes En primera ¿Verdad? Sí Diego Arrúa Fue una incorporación Nosotros tuvimos Tuvimos muchos problemas En la primera parte Porque dos de nuestros centrales Tuvieron que ser operados De la rodilla Y un tercero Vera Se lesionó Y nosotros jugamos Teníamos cuatro centrales Como normalmente Se llaman los planteles Y tuvimos muchos problemas En ese puesto Y jugamos Creo que me dijo el técnico Ocho o nueve partidos De la primera rueda Improvisando un central O jugaba un lateral O jugaba corrales O jugaba un volante O jugaba un volante Con otro central Y así estuvimos Peinamos mucho Entonces Fichamos tres centrales Tres centrales Fichamos Entre ellos Arrúa Que lo habíamos visto Había jugado contra nosotros Con Llego Y había hecho Un apercomán terrible Carlos Duarte Que era de Colón También que lo teníamos En la mira Y Hugo Espino La que venía a jugar de Chile Que le había tenido Una rotura De ligamento Ese tipo Que era de libertad Que jugó mucho En equipos De intermedio En Santaní Había jugado Lo teníamos Muy muy visto Y bueno Y por ahí Reforzamos Después volvieron Los chicos Que estaban en resistencia Que era El lateral izquierdo Richard Río Y el delantero Aldo González Que había hecho el gol De la mitad de cancha ¿Se acuerdan? En el torneo de apertura Con resistencia Hice un gol De la mitad de la cancha Bueno Y la verdad Que conformamos Un equipo Fuerte 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 Y eso que te digo Son chicos del club Muchos de ellos Aldo Richard Que los tenemos Desde hace un montón Y con los experimentados Que complementamos El plantel Y la verdad Que llevamos un invicto De 10 partidos Ganamos 8 partidos Y empatamos 2 Incluidos 2 de copa Y todo lo del torneo Y estamos muy ilusionados Con que se nos dé El objetivo Bueno Esto lo hablamos De que el equipo Queremos que vaya escalando De categoría Mientras se va creando La infraestructura Muy bien Y lo está diciendo Vos comenzando con el técnico De tu amigo Hace 30 años Por eso Describe Lo que Puede hacer El técnico Lo que vos le podés brindar Y los resultados Que se dan Que hay otras razones También muy fundamentales En esto Pero nada se logra Por casualidad Congratuaciones Daniel Excelente ¿Verdad? Y te metería protagonista Como lo fue En la edición anterior Gracias por este tiempo Daniel Gracias Hasta luego Daniel Campo El gerenciador De Tempetare El dueño de Tempetare La tabla no está lejos Allí en cuanto a buscar Ese objetivo Si bien está todo Muy apretado En la primera vez Recoleta es el líder Con 52 47 Tempetare A un punto Está el 24 de septiembre 46 Cuarto El 3 de noviembre 2022 2022 2022 con participación De 15 países 34 deportes 7000 atletas Y oficiales A su 20 22 Del 1 al 15 De octubre El sueño De todos Ahora Chevrolet Con sus modelos Joy Joy Y serán New Onix Y New Onix Y New Onix Tienen precios Super accesibles Visita tu concesionaria Más cercana O ingresa A chevrolet Punto De la sobera Punto Punto Pegría De la sobera Amamos Tu Chevrolet Y metí la pata hasta acá Escolari Cuatro en total Igualados con Cudilla Con Olimpia Entonces yo Enche y dije Pero un ratito Acá habla O a una final Pero no dice Títulos ganados Y yo me apuré Y hablé de títulos Porque si fuera por títulos Cudilla tiene dos Entiéndase El 79 Y entiéndase El del 90 En el 2002 Fue pumpido Pero efectivamente Cuatro finales Y aquí Las cuatro finales Consiste en que Una gana La del 79 Y Cudilla Tiene la final Del 89 90 Y 91 Fue Olimpia Tres finales En ese récord Que regista con Escolari Olimpia ganó Uno Pero dio dos Y lo que dice Escolari Es que vuelve a una final De Copa Libertadores Cuatro en total Solo superado Por Villanci Un detalle Tiene 73 años Este es Con un historial terrible Copa del mundo Pudo haber sido técnico De Paraguay Si Se reunieron En de los tantos hoteles En San Pablo Se reúne Robert Harrison Con él Para venir Felipão A dirigir a Paraguay En principio Ya hubo acuerdo Ya hubo acuerdo Cerramos Cerramos Pero Horas después Felipão Le dice a Robert Harrison Que el interés En la familia Es quedarse en Brasil Y él Se queda en Brasil Y le dirige a Palmeiras Por eso Nos vino a dirigir A la selección Esta mañana Nos preguntaron Si fue candidato Fue candidato En principio Le dijo Si es Robert Harrison La reunión Se hizo en San Pablo En un hotel Cerca del aeropuerto Hay muchísimos hoteles En San Pablo Cerca del aeropuerto Es verdad Lo que hablo Es territorialmente Donde se hizo la reunión Hablaron Charlaron Hubo acorde Y después no se dio Porque la familia Le dijo a Felipe A un 73 años Queremos seguir Viviendo en Brasil Regala una sonrisa Por cada pechomila De 800 gramos Que compres De cualquier supermercado Ayudase la fundación A Soleu vigente Hasta el 9 de septiembre En todo el territorio nacional Pechugón Paraguayo Como dos Wilmar SRL Electrodomésticos Molecuellas y perfumes Únicos Dos locales Casa Central Eusibiala Casi Arreditos de Maya Asunción Y sucursal En Lambarea Venía Casi Que Lambareca Casi Panchito López Teléfono 607 731 Y WhatsApp 0981 543 543 Wilmar SRL Este técnico Paranaense Con su historial Que tiene Dirigió en Arabia Saudita En el 84 Ya se fue ahí En Benicaniza Dirigió en Kuwait Volvió a Arabia Saudita Dirigió en Japón Dirigió en Portugal Dirigió en Inglaterra Dirigió en Ubequistán Dirigió en China Una carrera Altísima Y de nivel 73 años Luis Felipe Calari Que no estuvo ayer Porque lo echaron En el partido anterior Así es Estaba en un palco En la zona alta Se le vio y llovía Y llovía Eh ¿Puedo llamar Que hizo la tupidez? Murilo Murilo No puede No Vos estaba en polémica No Viste después El segundo tiempo Pero no Pero como pone la pierna No puede ser El árbitro El uruguayo Otro hits Venía esa pierna Brutalmente puesta A mirarle el trabajo Del relator Y le comentaría Y se ve bien Los dos dijeron Lo va a echar Antes del bar Va con dos Pero no Es que Es para Alguien diría Para mandarlo preso Le pudo haber roto El río El murilo Y los colegas decían Lo van a echar Lo van a echar Antes que vaya al bar Se pierde un tiempo Va al bar Y lo echa Esa Pero una brutalidad ¿Qué hizo? Le perjudica a su equipo Sí Lo va a perjudicar Le perjudica Otro tema Vos que sos técnico de fútbol Saque de costado Vos me golpea ¿Cómo pido eso? ¿Quién te puede explicar eso? ¿Cómo pido Equipos que van a disputar Una final Le hacen ese tipo de gol? Y teniendo dos Grandes centrales Paranaense Son altos Pero ¿Cómo te ganan? Inexplicable ¿El arquero dónde estaba? El arquero podía salir Incluso Pero ¿Cómo? Y ahí Gustavo Gómez Hace el gol Pero de un saque ¿Dónde era niño Que vos dijiste La otra vez Que un saque de costado Que pegaste grito al cielo Que pateate todo El de cerro El de cerro Es que en la calle Que se ha dormido Está todavía Aquí los de Paranaense Estaban igualitos En Copa Lo bueno para ellos Que después pudieron recuperar Pero este tipo de goles Te pueden entrar Pero en este tipo de distancias No Pero esta me parece peor Incluso porque La otra Hay una sucesión de rebotes Claro Este es directo A la heredad Este es directo Lateral que cae Peña y es gol increíble No es un gol común Así mismo Y enseña el fútbol No Es decir Buen día Antes de amanecer Hoy le dije Gustavito Que a Ocaracota A Ocaracota ¿Cuánto tiene para apostar? Yo no apostaría Por Flamengo Mientras así No va a encontrar Para ese que va a ganar Ayer ya fue una elección Una elección fue Sí Una elección fue Pero Flamengo Primero la brutalidad De ese jugador Que le resta condiciones A Palmeiras A Palmeiras Evidentemente La película cambió Es de necio o no entender Que es así Es de necio o no entender Y para ese físicamente fuerte Porque tiene el resto Tiene 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 Belea Lucha Y así le termina dejando Fuera a estudiantes En la última pelota Porque hace Y a Libertad A Libertad también A Libertad A tiempo agregado Que lo habrá Sí En la última pelota Y así Bueno Y Otro detalle De Félix Pau Asumía ¿Por quién En Paranense? Había perdido 5 a 0 Paranense En la altura Me perdí 5 a 0 Sí En la altura Carile Fabio Carile Era el técnico Duró 21 días Perdió 5 a 0 Ante Diez Tronguez Y ahí Entró Félix Pau Sí En vez de él Entró Después de un 5 a 0 Y juega en la final Es un club Que viene cambiando Mucho de técnico Porque incluso El año pasado Salió campeón De la Copa Sudamericana Y rápido lo sacaron A ese entrenador Y el que salió campeón Había debutado Dos semanas antes Va en constante movimiento Y ahora con Félix Pau Se extendió un poco más El tema ¿Quién es Dorival Junior? Dirigió solamente En Brasil No dirigió fuera 60 años la autoridad Dorival Junior Estaba en Ceará Antes de Flamengo Eso es lo que Ceará Flamengo Estuvo un artético Paranense En el 2020 Flamengo San Pablo Santo Palmeira Fluminense Flamengo Inter Mineiro Brasil Todo Todo Brasil Ahora se los técnicos Uno tiene 60 años Dorival Junior Pero es solamente En Brasil Su recorrido Dorival Junior El técnico De Paranaense De Flamengo Título obtenido Campeonato Nacional De Serie Evacuada Gama 2009 Copa de Brasil Santos 2010 Campeonato Internacional De Copa Sudamericana Con el Internacional Brasil 2011 Pero su historial De ambos 60 por un lado 73 No muy comunes Y No Si Si Pero Falipão Tiene enorme cantidad De títulos Y Dorival Junior Más ahora que Suja esta generación De jugadores Que terminan Rápido la carrera Y ya pasan Al papel de entrenador Más o menos La edad El técnico de Palmeiras Es el formato Pero vos fijate Niño Que este técnico Del Flamengo De Dorival Junior Tiene ya un curricular Extenso Importante 2012 Flamengo Volvió en el Flamengo 2018 Flamengo 2022 Tercera presencia Su título internacional Recopa Sudamericana Con Inter En el 2011 Si No es por eso Su título internacional No No dirigió A ningún Equipo Fuera del país Su copa más fuerte Si llega a darse Lo de la Libertadora No dirigió A ningún Equipo Fuera de Brasil El de Flamengo La diferencia Con Felipe Pau De toda la historia Que tiene Que tiene otro Técnico Por técnico Ferro Parecía Con garantía de calidad Llegan a todos los puntos Del país Cuando necesitas material Para construcción Recordá Ferro Parecía Estamos En Avenida Fernando de la Mora Esquina Morkio Sucursal En Artigas Casi Sargento Martínez Teléfono 22737 Al 8 Seguimos en redes Ferro Parecía 39 años Construyendo Contigo El Cáceres Burro Pregunta si se puede Adquirir ventanilla De la entrada Hoy Si Tres horas antes Se puede Adquirir Hasta Tres horas antes Desde tres horas antes Están las Boleterías abiertas Veinte mil Las graderías Treinta mil Las plateas Y cincuenta Si Y cincuenta Las preferencias En el Defensores En el Defensores Se venden Tres horas antes Del partido Muy bien Ya volvemos Decidí Profesionalismo Y confianza Exigí Impacto Más de cuarenta años Llevando energía Al país Dale un gira Tu vida Y compartite En lo que siempre Quisiste Ser un verdadero Winner Con apostala Las victorias Se multiplican Y ningún sueño Parece imposible Consultar Todos los partidos Disponibles En triple W.aposta.ly Prepárate Para hacer tu mejor versión Apostala Ganar Lo cambia todo Bueno Y otro Copa Paraguay De Copa Paraguay De ayer El triunfo por goleada De Guaireña 5 a 0 Ante El equipo de Ceballos Que está Categoría más abajo Hoy El otro duelo De Tacuare 4 a 2 Aiteño Y hoy General Caballero El equipo de Mallorquina Ante Guaraní Allí sí Dos equipos de primera A las 15 Y el duelo nacional Sol Hoy llega a pasar De algo Guaraní Contra Contra general General Caballero Mallorquina Olvídate Tomás Cuello El año pasado Jugó la final Sudamericana Con Paragantino Contra Atlético Paranaense Este año Jugará la final Libertadores Con el Furazano Furacao Furacao Así se le dice Atletico Paranaense Furacao 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 ¿Qué sería Furacán ¿Verdad? Sí El argentino Tomás Cuello Ex Atlético Tucumán Tendrá su segunda Final seguida Y justo llamó La atención De Paranaense Porque fue uno De los destacados De Paranaense En esa sudamericana Donde Paranaense Le ganó A Brantino Y ahora Fue el que lo lleva Sí, sí El que lo lleva Exactamente La manera de festejar Lo de Paranaense Fue muy singular Ayer Todo es muy peculiar Como brasileño Son raros Hacían un tipo Así se bajaban Subía Se agachaban Y se levantaban Y Fernandinho También otro caso Para destacar Porque Él ya está Por los 37 38 Él había jugado La final del 2005 Con Paranaense Después se fue a Europa Y vuelve a Europa Y otra final De Libertadores Para Fernandinho Que nace la jugada Sobre la izquierda Exactamente Para el primer gol Y bueno Ahora el primer final Y ya está Va a jugar con Flamengo Flamengo Sí Hoy 20-30 La revancha Pero 4-0 a favor Se fueron a conocer Río Vario Hinchas de Vélez Sí De Vélez Claro Como tenían la agencia Ya pagó Y pues quedamos Que ganamos Y no nos vamos allá Se sacaron los pasajes Antes tienen que irse Ah se recorrió Siempre atractivos Y en Río Entonces Claro Ya pagaron todo su pasaje No descartar el viaje Ahí no es mal tema Y cuánto juegan Cuánto juegan Nuestro equipo Guyanense Tu equipo Mañana 20-30 En el Morumbí La revancha Y hoy es el otro partido Melgar de Arequipa Contra Independiente del Valle 3-0 arriba Independiente del Valle Que va por su segunda final Tercera final en realidad Porque ya jugó Libertadores Campeón de Sudamericana Y ahora tercera final internacional En septiembre En septiembre Afiliate a la Caja Mutual Por tan solo 140.000 Guaraníes No esperes más Para ahorrar y pensar En tu futuro Para más información Llámanos Al 218-218-4000 Ingresa a cmcp.org.py O seguimos en redes sociales Como Caja Mutual En Paraguay Pirelis El centro del neumático El centro de servicios Más importante del país Te esperamos En Asunción Marémuro Calonso Ñimbicio Adelante Encarnación Coronel Ovidio Y Santa Rita Pirelis El centro del neumático Hoy es miércoles Hoy es día de descuentos reales En farmacias Catedral Descuentos que van Hasta el 50% En todas las sucursales Y con todas las formas De pago Abonando con tu tarjeta De crédito del Banco Atlas Tenés hasta 3 cuotas Sin intereses Hace tu pedido Al 627-7000 Al Whatsapp 0985-689-701 No te lo pierdas En farmacias Catedral Desde 1905 Amamos cuidarte Llegan los magníficos Remate de machos 380 toros Reproductores De las razas Brahman Brangus Braffort Y Nerole El domingo 11 de septiembre A las 15 horas Hacen el ruedo Cecilia Josefina Pereira De Feruza Limpio Organizan Reprocon S.A. La Tropa Consignatoria Y Feruza Negocios Interate más En redes sociales Los magníficos Remate de machos Bueno Juega Roque Si Estaba entre los convocados 19 en total ¿Verdad? Si 19 en total Estaban listados ¿Qué es lo que le van a poner? Eso significativamente Tradice Que le van a poner Que le preparan Esa camiseta Y más todavía Con lo que dijo Creo que el público Se enojó más Porque apuntó al partido Evidentemente Al estar convocado Si Si fue eso Roque No significa que seas Y aparte Él Entiendas De Nicaniza Le voy a preguntarme Con qué Se ha comprometeado ¿Qué pasa? No, no Ya sí ¿Qué pasó? No, ya sí ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que tratar De Nicaniza? Está Un segundo Ya hablás sobre el tema Con De Nicaniza Eduardo Ventice ¿Cómo te va? Buenas tardes Arturo De Nicaniza De Nicaniza Y quiero darte unos datos La RAP Su precio normal Es 34.210 guaraníes Hoy en Farmacia Catedral Si pagas con te pago Nos llevas por 10.263 guaraníes Y eso va a encontrar En todas las categorías Hay un montón de productos Así que tienen que aprovechar Venir hoy a Farmacia Catedral Si no lo pueden hacer Pueden llamar al Delivery Que es el 6277000 O también pueden escribir Al WhatsApp Que es el 0185 689701 Van a encontrar Los mismos beneficios También te pago Aplica al Delivery Aboneando con tu tarjeta De crédito El Banco Alta Tiene hasta 3 cuotas Sin interés Eduardo Así mismo Arturo Así mismo Un magnífico De todo punto de vista Farmacia Catedral De 1905 Vamos a cuidarte Pero los descuentos Son fuertes Categóricos descuentos Hay de lo que digita Lo que cuesta En los miércoles Totalmente Totalmente A todos los descuentos Que van a encontrar Que van a encontrar Productos que están Hasta el 50% Descuento Si elegí pagar Con te pago Ese 50 Se transforma En 70% Arturo Magnífico Magnífico Esto en Catedral En todas las sucursales En los 121 locales Farmacia Catedral A nivel país Muchísimas gracias Y tenemos que aprovechar Con Catedral Gracias Eduardo Muy amable Como siempre Arturo Un abrazo Gracias muy amable Miércoles Cuento real En Farmacia Catedral Catedral con los descuentos Que hay que aprovechar Hay que aprovechar En Farmacia Catedral Denis Caniza Roque está sentido Imagino que sí ¿Vos no querés Por lo de ahora No, no Porque yo Vos tenés razón Si me decís No me voy a meter Porque A él Le trataron De traidor Le cantaron En Olimpia Le dijeron De todo ¿Cómo no se va a sentir? Por la decisión Que tomó De cambiar Cuando pensaban Que se iba a retirar Del fútbol Y ocurre que En Libertad Juega más Que en Olimpia No solamente Que pensaban Que se iba al fútbol Está jugando Todo Casi no da lugar A nadie Entonces Él cuando le dijo A Santula A Fito Y a Luis Vareiro ¿Cómo dijo? Recreativo 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 El miércoles Y él dice Que lo dice Por así nomás No lo dijo Comandado Y hoy va a haber Reacción ¿Y sabe cuando va a haber reacción? Cuando juega en el cancho Olimpia Por eso Olimpia No se va a olvidar Pero ¿Por qué El repúblico Se enoja con él? O este es El desahogo De Roque Si a vos te dicen Traidor Si no Olimpia ¿Qué hace? Y te va a libertad De mi caniza Por las pujas Que hay Robato Cartes Que se sabe ¿Verdad? No hace falta Que yo invente nada Esto es consecuencia De Del desahogo De Roque No sé La frase que utilizó Da para pensar Dos cosas Ahora que Va a tener Recreativo Hoy porque no va a jugar No, no está No, si va a jugar Va a jugar titular O sea lo dijo Queriendo No, pero si no jugaba Si, ahí si Podíamos darle La otra interés Cuando dicen Estaba distendido Y tiró a modo de chiste Porque Así mismo A modo de chiste Estaba distendido A modo de chiste Y ¿Por qué? Porque no se sabía Claro La revista fue el El lunes El lunes No se puede saber Si juega Si no juega Y por eso pidió agua Porque creo que se están Siguiendo Incluso Sí Pero si después Contó Que le gusta el vino Por ejemplo Pero él pidió agua Y hubiera pillado Su Las palabras que Para utilizar eso ¿No? Bueno Se juega en el defensores ¿Cómo te va? En cancha de River En cancha de River En cancha de River Roberto Garcete ¿Cómo te va? ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Se juega en cancha River Contanos ¿Cómo fue? Hablaste con Roberto Torres Se tomó la decisión Cancha de River Él viene Roberto Sí Así mismo Arturo Estuvimos hablando Toda la noche Parte De esta mañana también Y Decidimos que Lo mejor es jugar En la cancha de River La cancha de River ¿Y por qué eso? Contanos Roberto Garcete Y nos sentimos más cómodos Arturo Creo que los resultados Nos acompañaron más ahí Y Entonces Por esa razón Queremos jugar ahí El partido Impera a la cancha Sabiendo que Cerro Toca, toca, toca Y Yo creo que a los dos Nos perjudica un poquitito Porque somos dos equipos Que manejamos bien la pelota Pero bueno Decidimos esta vez Por River ¿Los precios de las entradas Roberto Garcete? Precios de las entradas 30.050 Y 40 30.000 Heladería 40 plateas Y 50 preferencias Así mismo Bueno Bueno el partido Es al viernes A las 19.15 Así es Arturo ¿Qué sensaciones ayer Por la derrota? Contanos ¿Cómo estaban? Cabizbajos Apenados Tristes No, la verdad que sí Estábamos muy tristes Queríamos seguir Porque teníamos Vamos a decirle una llave Donde todos éramos parejos Donde podíamos haber llegado A una final Pero bueno Hay que felicitar al equipo De Que un gran equipo Juega muy bien Y esta vez llegó la victoria Y como están sentidos ¿Cómo? Están sentidos Si Queríamos ganar Pero están mal que yo Están mal que yo ¿Por qué? Yo sé Tanto hacen nada Apenas querían hablar Después de eliminarse Con Temetel ¿Verdad ayer? No No queríamos hablar Porque vos me llamaste Nomás te atendí Si Si Así mismo Pero es increíble Es increíble Y bueno Cancha River ¿Cuánto esto tiene que ver Con la eliminación Temetel primero Y ahora Roberto Con el partido ante Cerro En Cancha River ¿Sabés que esa cancha No es buena? Campo Campo No como el estadio No como el estadio Pero Tampoco es muy mala Por eso está No Por supuesto Estamos hablando De tantos partidos Se juegan ahí Digo Si Eso si Se juegan muchos partidos Muchísimos partidos Se juegan ahí Bueno Que más para Roberto Garcete Hijo Estamos hablando De Se juega en Cancha de River Es decir Se iba a jugar En Cancha de River Y se juega en Cancha de River Inicialmente era así Roberto Si Ya sentimos Inicialmente Habíamos pensado Jugar ahí Y hoy nos rectificamos Y Quedamos que Vamos a jugar En la Cancha de River ¿Las entradas Se van a vender previamente O en boletería Simplemente el día del partido? A partir de mañana Por reutilizar Para los hinchas de cerro ¿Y cuáles son los sectores Para diferenciar? ¿En qué lado se va a ubicar La hinchada de cerro? ¿En qué lado la hinchada de resistencia? La hinchada de resistencia En la platea Que está encima De los vestuarios Y la gente de cerro Detrás del arco Que sería La preferencia central Y al lado de la preferencia Hay unos 600 lugares Que también Será platea para ello Roberto Y en los últimos partidos El ingreso de la prensa Era por Teodoro Ese monjelos En el comienzo del campeonato No, ¿eso se va a mantener O para este partido Se va a habilitar El portón que está detrás De preferencias? ¿O eso nos comunicarán después? Ese portón Se va a habilitar Para la prensa Y para los que van a ingresar Para preferencias Ah, ya Se habilita Entonces al de la vuelta Se habilita Sí, así mismo No en la entrada Que está sobre Teodoro Monserlo A la vueltita A mitad de cuadra Sí, así mismo A mitad de cuadra Que está detrás De la preferencia Sí, señor Sí, señor Bueno, Roberto Campeonato Resistencia Aspiraciones Contanos futbolísticamente Ahora lo de cerro Y lo que viene Y la verdad que Arturo Estamos apuntando A lo futbolístico Totalmente Dejando de lado Lo económico Por eso hacemos Nos ratificamos Juan en River Queremos ganar este partido Creemos que estamos cerca De salvarnos Del descenso Y tras la Copa Internacional Por eso Creemos que este partido Es un partido muy importante Y queremos ganar Muy bien Chao, Roberto Gracias por tu tiempo Gracias, Arturo Un abrazo para todos Roberto, que usted Tocancha River Lo que ve Es un heridero Sí Sí Una cancha Complicada Sí, muy bueno Por eso decía El propio Francisco A ver que iban a practicar En la ollita Achicando el espacio Porque les toca Dos canchas pequeñas Y ahora hay el 12 El Videro Cancha River El Videro ¿Vos cuántas veces jugaste ahí? Muchas No sé a bola ¿Cuántas veces? ¿Con quién? ¿Con Olimpia o no? Con Olimpia, Cancha River ¿Cuándo jugaste con Olimpia Cancha River? Yo aparecí en el 90 95, 96 ¿Jugaste en Cancha River? Sí O sea, en época River estaba en primera No, yo digo Yo sé que estaba Yo jugué en Olimpia Yo me acuerdo ahí Cuando habló de penetrar Una de León ¿En qué año? ¿Fue en el 90? 90 Después de Cubilla De León El maestro No hubo de León El central Que fue técnico El nacional Y que fue técnico El maestro El maestro De Luis Cubilla Perdió el puesto Lo destituyeron Después de un partido En que Olimpia River y Olimpia Empatan 2 a 2 Yo me acuerdo Que fue un nervidero Ese partido Los hinchas Estaban exaltados Y se fue El último partido De León El maestro De Luis Cubilla Cuando lo sacaron De la dirección técnica De Olimpia Porque Osvaldo Dominguez Los trajo Al maestro A la matriz A mi médico Le llamamos A la matriz De este esquema Y era El de León Ahí yo me acuerdo bien Ahí Y ahí jugaba Pepe Cardoso Pepe Cardoso Pepe Cardoso Ahí en River En River En River En River Jugaba a extremar a la derecha ¿Vos lo evitas ahí? ¿Sí? ¿Vos lo evitas a Pepe Cardoso A extremar a la derecha? No, no, en River no No, no, no lo evitas Pero ahí jugaba Como extremar Hacia la derecha Y arrancaba de atrás No, era 9 de área El Pepe Cardoso Lo que vieron Me van a decir Si digo la verdad o no No, era 9 de área Primero comenzaba Y sabría muchísimo Muchísimo sabría O era 9 Pero bajaba mucho A buscar la pelota El mismo bajaba Vamos a decir que era 9 Pero bajaba No esperaba Lo mío que hace Moreno Martins Cuando no le dan Baja Moreno Martins A buscar Que miento veo No, no, para que no Moreno Martins Va a buscar la pelota Y Cardoso Va a buscar la pelota Mira la cara de Gustavo Me está tocando el corazón ¿Eh? Me está tocando el corazón Me estoy tocando el corazón Tupi 26 años Llegando a tu hogar Llenando tu hogar de felicidad Te esperamos en el showroom Más variado del país Sobre Boyan Esquina Músicos del Chaco De lunes a sábados De 7.30 a 18 horas También puedes comprar online Las 24 horas En tupi.com.py O llamando Al 569.9000 Tupi Electrodomésticos La gente sabe Proba cerveza artesanal Arturo Una cerveza hecha para vos Instagram Arturo Laguer Teléfono 0983 3431 11 Cerámica Itagua Su casa para toda la vida Con los mejores materiales Desde el piso Hasta el techo Solo de Cerámica Itagua Ventas Al 0982 104 287 Y 021 607 151 Encontrarnos en Instagram Como Arroba Cerámica Guión bajo Itagua Y en la web Cerámica Itagua Punto com punto Y Cerámica Itagua 100% Bueno Que más en la programación de ayer Ya hablamos con Daniel Campos Temetero Dejó fuera resistencia Tacuaril hizo Tacuaril con un inteño Guareña sin problema Contra General Caballero Ceballos Cue Y Hoy La presión hace Guaraní Ante General Caballero General Caballero No le gusta lo que No, hoy no Un partido más Eso está claro Porque es el único torneo Al cual aspira Guaraní A pelear Porque ya la clausura Quedó lejos Tiene que poner todo No, tiene que De hecho Pone todo Ya está ¿Por qué hago? Le banca Le banca Le adora ¿Y por qué? ¿No hay otro técnico Para Guaraní? Para Guaraní ¿No? ¿Cómo que no hay otro técnico ¿Y quién puede agarrar Con lo poco que tiene Guaraní? La vez pasada Habló con nosotros Aldo Snit El delegado de Guaraní Y obviamente Hay que respetar Lo que dice el entrevistado Pero dijo que tienen Un plantel inmenso Para estar ahí Guaraní no tiene Mucho Para Guaraní Él Tiene mucho Si es por él Claro Él está El único que tiene Mucho En Castrol Amamos proteger tu vehículo Pero si creamos Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que se adhieren a tu motor Protegéndolo por más tiempo Encontralos en los mejores Lubricentros del país Acordatos a Castrol Magnatec Y anda Tranquilo Pollos Amanecer Te provee proteínas Y nutrientes Con un bajo contenido De grasa Más ricos Más saludables Pollos Amanecer Esparaguay Es nuestro Producido por Granjeros Campo 9 Y CA Pero no Esto no es un ataque A juguero Ni pretende serlo Si vos vas a justificar Por todo el tema Que no tengo No asúmalo primero Primero si yo tengo Él y cabeza En un plantel Que no me conforma Yo le digo Yo me voy a ir Porque me quiere un poco Yo me quiero un poco Y no estoy en condiciones De decir Yo soy consciente Y tiene prestigio Y me voy a ir nomás Que no camina No camina Y vos me decís ¿Quién es el arquero? El arquero El pene es muy bueno Sí, el arquero es muy bueno El va Que se sabía que se iba Roberto El central Roberto Fernández Y si quiere cobrar su dinerillo Como diría Menche Cubero Aceptar que se vaya Fernández Porque vos sos un club vendedor En Sudamérica Son clubes vendedores Salvo en Brasil Que tienen dueños Boca Trafiere River Trafiere Colombia Trafiere Ecuador Trafiere Chile Trafiere Brasil puede pegarse el lujo Y se espera un ratito ¿Qué es eso? Nos quedamos con esto Todos los clubes Son vendedores Se fue Fernández Si no le pudo corregir A Rodríguez Ferreira Es su problema Pero después le pone Sí, porque no tiene otro Y bueno Pero el problema es Se fue Fernández Cedrez Se fue Florentín De la equidad anterior Le perdió a Colmán Le perdió a Fernández Pero fuera de eso Mirando comparativamente Otros planteles Sin decir exactamente Tiene que estar un poco más arriba No sé si ven para estar Primero o segundo Pero tranquilamente Medianía de tabla para arriba Repito Cubero merece al niño Todo el respeto Como por bien No vamos a hablar de ese Lo que él tenía que darse cuenta Es lo que a mí No me dieron bola de ni Caniza Ni Vito Ni Jorge Ni Francisco Cuando yo dije No da pie en bola buena Está agradado Me voy a autoadjudicar Lo que ve en mis ojos No juega a nada Excepto el partido Que jugó frente No, no Pero hay que tocar el honor Hay partidos Que vos de Nicaliza Saben muy bien Te toca el honor Bueno, claro Tiene razón el niño Hay uno o dos partidos Tres si querés Cuatro si querés Pero es poco Para nueve partidos O sea Y nueve partidos Uno o dos Claro Uno o dos Nueve No Mínimo de Nicaliza A esta altura Por lo menos Cuatro partidos Tiene que haber ganado Cuatro mínimo Ni siquiera es cinco Cuatro por lo menos Para lo que tiene Pero ni eso O mostrar algo más Pero ni ese algo más No mostró salvo Ese partido contra libertad El único jugador Después fue lo demás Era un alegrimo Y hoy es terrible Yo no digo Que vaya a perder Entiéndase Como si gana hoy Y gana el próximo Le va a dar otra vez Un colchón A juguero Porque así nomás Así nomás Y después la próxima semana Hay un partido más Y la misma situación Pero si vos no tenés La materia Como para desarrollar El producto Así me voy Está perdiendo prestigio O le decís Claro Le decía a la dirigencia Tómen ustedes La decisión que quieran Yo no cuento Con esta herramienta Para pelear Mateus Mateus habla Preparado Listo ya Esperado De todo Y nos sentados Y ahora Vamos a trabajar Venimos para Trabajar Para poder Ser mejor Y muy contentos Ahí con cerro Por todo Cidero Esfuerzo Y por todo Que ayudaron Sí, muy importante Porque para uno Es difícil Lo que pasa Porque uno no espera Y ahí viene La contaminación De la suplementación De los alimentos Pero ya Los 11 meses Ya pasaron Los 12 Y ahora venimos Ahí para dar lo mejor Y ya todo Quiero para el pasado Para Para ¿Cómo se sentió Emocionalmente? ¿Cómo se sentió? No, bien Desde 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 Brasil Estén entrenando Pero claro Necesita un Un ritmo de juego Entonces De Esquí Con los Y con los Plantel Ya no está Para poder Jugar De la mejor forma Irse mirando Los últimos partidos Cerro le ganó Libertad Está uno de la punta El equipo está ahí arriba Porque está peleando Sí, sí Siempre Acompañando Desde Brasil Todos los partidos Mirando Y ganando esfuerzo Para los muchachos Y sí Vamos a pelear El torneo ¿La rutina de trabajo? ¿Cómo fue físicamente? Venías Venías trabajando Con una persona Con un PF Cerro Estabas en contacto Con ellos También Ellos estaban al tanto De todas las rutinas de trabajo Sí Ahí en Brasil Tenían los profesionales ¿No? Yo tengo Mi personal Pero ahí junto con Cerro También Pasando El entrenamiento Para la forma física Porque Para un jugador Once meses Si no está entrenando Es mucha cosa ¿No? Entonces Ni siquiera entrenando La alimentación Perfecta Para poder Estar al centro Sí Renovamos un año más Estoy contento ¿No? Entonces Ahora Hasta Decembre de 2024 Estamos ahí con Cerro Ya Ya El profe Hace Desde Hace Todo el corrido Siempre Me dan Mostra Siempre Me llamaba Y Están Están Mis contatos Siempre Hablando Del profe Con La directiva Y Algunos de los No chatos También En cuanto Es Sí Ya Puedo entrenar Tranquilamente Y El día De Noche De Septiembre Ya Puedo Lugar Hoy Ya Baja El Entrenamiento Hoy No Creo Todavía Que Tenemos Que Arreglar Con El Documento Pero Mañana Ya Estamos Entrenando Sí Ya Dijo Estoy Esperando Y Vení Que Es Importante Para Para Mi Plante Y Vení A Trabajar Un Año Más Vino De Cerro Portuño Hablaron Con El Representante De Ambas Partes A Mí Me Gusta Mucho Cerro La Equipo Club Y Los Interes De Ambos Y De Los Dos Fue Muy Tranquilo La Negociación Muy Sencilla Porque Era Interes De Están Muy Expectante A Tu Vuelta Los Torcedores Sí Claro Y Los Vincieres Están Así Y Yo Más Porque Pensa Para Un Jugador Están Once Meses Sin Poder Jugar Y Todas Las Ganas Que Tienen De Poder Jugar Y Hacer El Mejor ¿Cómo Sintir Que A Pocinar Y De Ir Hacer Prácticamente Para Volver De París Y No Hacer Dijo Tienes Controlar Un Poco De Ansiedad Porque No Es Fax Ya Querer Estar Rato A Paraguay Pero Tienes Respetar El Tiempo Y Gracias A Dios Ya Pasó El Peor Y Acá Están Ya Para Trabajar Para Toda La Familia Ya Para Quedar Todo Me Agrade Mateus En Directo La Llegada A Nuestro País Producción Externa Pollos Amaneceres Proteínas Y Nutrientes Con Un Bajo Contrío De Grasa Más Ricos O Más Saludables Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro Producido Por Granjeros Campo 9 SA Las SV Tractores Implementos Agrícolas LS Tractor Y Generadores De LS Power Te Esperan En El Show Rundo DLS Motors SA Conocenos Más En DLSMotors .com .py Y Agenda Tu Visita DLSMotors SA La Vida Es Ahora Ponte Prudence Dale Júgatela Volvete Loco Disfruta Experimenta Ponte Prudence Dale Preservativos Prudence Más Placer Para Todos Recibir Flores Sinónimo De Sorpresa Alegría Y Felicidad Regala Amor A Personas Escribirnos Al 0984 324 633 O Ingresa De Tu Obra Cerámicas Sanitarios Plomería Porcelanatos Ocelejos Griferías Y Mucho Más Hace Tu Pedido Al 0994 493 456 Y 021 211 099 Mundo Constructor Acompañando Tus Obras Muy Buenas Tardes Comandante Arturo Máximo Rubín Estamos en Concepción Comandante Leticia Amor Escuchando el programa Comandante Abrazo Excelente programa Como siempre Comandante Saludos a la mesa Comandante Antonino Niño Antonino Saludos para La gente Leticia Amor Si Estaba hablando Con Santi Riquelme El tema De las recaudaciones A través de los números Se ratifica Y publica Última Hora También en la digital El tema De la diferencia A favor de Olimpia En Ciudad del Este Con números Concluyentes Víctor Villalba Así es Desde que se inauguró El estadio En Ciudad del Este Con la nueva estructura En realidad Partía de la Copa América 1999 Olimpia es el club Que más gente Metió en Ciudad del Este Olimpia disputó 61 partidos En el estadio El 3 de febrero Desde el 99 Teniendo 695.797 ingresantes Con un promedio De 11.407 Por partido Mientras que Cerro Porteño Disputó Un partido más Que Olimpia 62 en total Pero con menos Cantidad de ingresantes 589.708 En total Lo que da un promedio De 9.511 Por partido Así que Un promedio De casi 2.000 De diferencia Si comparamos Olimpia Con Cerro Porteño En los partidos En Ciudad del Este Desde 1999 ¿Cuánto saca Olimpia? Y 2.000 de promedio En el monto global Saca 106.000 ingresantes más Teniendo incluso Un partido menos Porque Olimpia jugó 61 y Cerro Porteño 61 Olimpia le da ventaja Cerro en 100.000 Efectuadores en Ciudad del Este Incluso con un partido menos Exactamente ¿Cuál es el promedio de partidos? O sea la cantidad de partidos 61 Olimpia 62 Cerro En 61 Olimpia Fue observado en Ciudad del Este Por 695.797 personas Y Cerro en 62 589.708 Lo que hace una diferencia De 106.000 personas más Con un partido menos Impresionante El poder de Olimpia en Ciudad del Este A favor ¿Qué es? Impresionante El poder de Olimpia En Ciudad del Este ¿Cómo, Miguel? Impresionante El poder de Olimpia En Ciudad del Este Y vos dijiste Miguel Cardona En última hora Se ratifica En la ciudad de Santerrico En todo lugar Hay más Lo inquieta que se riza ¿Cómo? En todo lugar Hay más Lo inquieta que se riza Volve otra vez con eso, Miguel En todo lugar Hay más Lo inquieta que se riza Volve otra vez con eso Impresionante El poder de Olimpia En Ciudad del Este Eso que de última hora Publicó que yo estaba leyendo Y no sé qué tal Y sin más de 106 mil De diferencia Clausura Ranking de penales A favor de Olimpia 5 en contra Cero ¿Qué es este? Que Olimpia tuvo 5 penales Olimpia tuvo 5 penales A favor En el clausura Y ninguno en contra Ah, que Olimpia En cabeza de ranking A favor Sí ¿Y qué tiene que evocar la opinión con esto? El último fue penal El de Ciudad del Este El anteameliano No fue penal ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? No es El servicio de inteligencia De Ullón Este servicio Ocar Ullón Es el servicio de inteligencia Y dedica Arturo El servicio de inteligencia De Carona No te comentó Esto ocurre O vos estás llantado Ocar Ullón Por lo de Ciudad del Este Que estaba leyendo Víctor Villalba Que Olimpia le saca Más de 100 mil espectadores Con un partido menos En Ciudad del Este Por lo que dice Miguel Cardona ¿Así es Víctor? Sí Yo creo que es momento Que se comunique la gente Alto Paraná Si así amerita el comité 618-4700 Ahora que dicen los oyentes Del otro lado Muy bien Vino Santa Elena Más recordado Y elegido por los pavallos Es por décimo año consecutivo Top of Mind Te acompañamos en todos Estos momentos Santa Elena Labrados con dedicación Desde 1942 ¿Querés una solución A la suba del combustible? Una moto Kenton Es la solución Con una Kenton Tienes economía Agilidad en el tráfico Y ahorro en el consumo De combustibles Visitanos En nuestras sucursales Escriminos Al 0976-1010-1010 Chacomar Respaldo total Llegarán los Blue Days A Samsung Hasta el 11 de septiembre Vas a encontrar Los mejores descuentos En smartphones Heladeras Lavarropas Televisores Y mucho más Todo de la mano de Samsung En las mejores casas Electromísticos del país Samsung Blue Days Hoy cargando en Shell Te llevas un look insuperable Por cargas superiores A 250.000 guaranías En Naftas Elegí entre un gorro O una remera De edición limitada De Shell Apurate Y anda a cargar Porque son edición limitada Y se terminan muy rápido Promoción exclusiva Para las estaciones Servicios Shell Adheridas Shell Porque lo que cargas Importa Bueno Mateo está en línea Vamos a ver si podemos La con Mateo ¿Cuánto tiempo Tuvo fuera Víctor Jorge de Miel? 11 meses Ahora está completando El último mes El 19 de septiembre Está liberado para entrenar Hasta el 18 Donde se lo veía Por lo menos en las redes Entrenar bastante bien De forma particular Allí Mateo ¿Cómo te va? Muy bien ¿Y vos? ¿Todo bien? Buenas tardes Buenas tardes Estamos con Mateo Gracias a vos Mateo ¿Vos se prefiere Portuñol Portugués o Español Para hablar contigo? ¿Cómo? No Puedes decir Español Tranquilo ¿Todo bien? Todo bien ¿Vos se va a hablar contigo Español entonces? Mateo Todo este tiempo Que vos se quedó Que quedaste fuera Te trabajó emocionalmente Tuviste una asistencia psicológica Con relación a esto Que pasó con vos Y tu vuelta Mateus Si claro Tuve acompañamiento psicológico Claro Para poder Volver bien ¿No? Con la mente tranquila Y para pasar por Sores procesos Entonces si tuve Tuve acompañamiento Si claro Nunca perdiste la fe Todo este momento De la sanción Te lo digo con mucho respeto Mateo Uno puede cometer errores Hay cosas que uno cree Que puede Digerir Pero no es así Consumir Digo perdón Y no es así Te dijeron que hiciste Porque lo hiciste Dijiste vos No, no, no Ese tema ya no quiero tocar más No, para mi no hay problema Es un tema bien solucionado ya Si fue una contaminación No, no En la suplementación Alimentar Yo no veo problema En hablar de eso Es un tema ya Como dir Bien claro Y no hubo la intención ¿Verdad? Pero si Mucha fe en Dios Y ya pasamos Ya estamos listos ya Para volver a hacer mejor O sea Lo vos tomaste como un agregado Para darle mayor respuesta física A los partidos Así fue Mateus Si Así mismo Entonces Ahora ya A trabajar Y volver a 100% ¿Verdad? Si Muchas gracias Esperamos un poquito Mateus Mateus No te voy a contar mal tema Pero ten paciencia conmigo Cuando viniste a Cerro Buen Pique Apodado El Rayo Está ahora Vos lo sabés muy bien Moreno Martins Como centro delantero de Cerro Vos te imaginás la película Vos arrancando a la derecha Pidiendo Moreno Martins Contanos lo que sentís Con este equipo de Cerro Que tiene otros incorporadores más Y tu vuelta Mateus No yo creo que El plantel Todo es muy bueno ¿No? Tenemos un Marcelo Moreno Pero tenemos muy buenos Delanteros Y ahí La hora que el profe Necesita Y vamos a Para poder Hacer el mejor Para la equipo Vos lo que querés Volver con todo Retribuirle al público De Cerro Hacer grandes partidos En Cerro Ese es planelo Mateus Exactamente Así es Volver a hacer lo que más Damos con todo ¿Vale? Chao chao Mateus Chao 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 Cortó Mateus Él propone y él corta Está bien Pero no quiso tocar el tema No no En la parte de la conferencia Tocaba el tema De la contaminación Del suplemento Está bien Es un agregado más Que le dio el suplemento Sí Pero bien Mateus Sí Pero tuvo un estudio psicológico Sí Tuvo ayuda psicológica Sí señor Con Asismet Consultas en salida de tu casa Con el nuevo servicio de telemedicina Contacta con un médico De manera inmediata Y realiza tus consultas de urgencias Receta electrónica Y casos respiratorios Podés agendar llamando Al 288 7000 De 8 a 20 horas Conoce más Sobre nuestros servicios En redes sociales Arroba Asismet Cuidamos de vos y tu familia Asismet Toda la vida En Pluscar Encontrar soluciones En todos los tamaños Y un amplio catálogo De marcas de calidad internacional Al mejor precio del país Visitanos en nuestras sucursales O sea tu pedido Al 0983788250 Ingresa a pluscar.com.py Pluscar Repuestos Soluciones para todo lo que buscas Elegí Electrodomésticos Tokio Para tu cocina Lavadero Tu sala Para cada parte de tu vida Tokio Mejorando cada parte de tu vida Con el pacto de confianza NGO VARTA La mejor batería de Europa Hasta tu alcance Elegir rendimiento Y durabilidad Garantía de 12 a 18 meses Encontrar las mejores casas De acumuladores del mundo VARTA Un gol de media cancha Temple Sport El corte del temperamento La mejor marca deportiva del país Casa Central Ciudad del Este Y sucursales En todo el país Seguirás en redes sociales Como Arroba Temple Paraguay Hace 40 años Casa Grutter Está en el mismo lugar Sabes donde es Donde te sentís a gusto Ahí es Casa Grutter Guiando tu economía Desde 1981 Hola Arturo Saludos para todos Luqueño juega con Trinidense No Trinidense juega con Luqueño El Lunes Y después Trinidense con quien juega Página 53 del día La última hora La intermedia está que arde Luqueño Trinidense puntero Tiene a Luqueño Pastoreo 2 de mayo Colegiales San Lorenzo Ese es Los rivales de Trinidense Primero tiene Luqueño Y Pastoreo Que son rivales directos de título 2 de mayo Colegiales San Lorenzo Luqueño que está a un punto Trinidense tiene Trinidense el lunes Tiene 2 de mayo Igual rival que Trinidense Colegiales igual Rival que Trinidense San Lorenzo y Guaraní El mismo trae San Lorenzo La única diferencia Guaraní De Trinidad No es que Trinidense le tiene A los mismos rivales de Luqueño Salvo En una parte Donde Luqueño le tiene a Guaraní de Trinidad Si y Haciendo la comparación con los otros Colegiales 2 de mayo ya están salvados Ellos no pelean Este año ya por nada Pero Guaraní y Trinidad Si por salvarse del descenso Y en la última habrá que ver Cómo llega Porque hoy se está Salvando Pero por poquito Por poquito Codan Santaní Bueno Pero que y del Trinidense Coinciden en todo En 4 menos 1 Son los mismos rivales para los 2 San Lorenzo Santaní no tiene Ni Trinidense ni Luqueño A Tira no tiene Ni Trinidense ni Luqueño Martín Le de Marriba de San Lorenzo No está en la agenda Trinidense ni Luqueño En la grilla Luqueño le aparece a San Lorenzo En la penúltima En la penúltima Y después le aparece Trinidense Le aparece Y Pastoreo Que tiene 48 puntos Igual que San Lorenzo Luqueño tiene 54 Trinidense 55 Pastoreo tiene 3 de febrero Le tiene a Trinidense Fernando Blamora Jodemayo Independiente de Campo Grande Cuyo nuevo técnico Es Jorge Martín Núñez Jorge Martín Núñez Nuevo técnico Hablamos con él ayer De Independiente de Campo Grande Coincidencia Trinidense y Luqueño De las 5 fechas que faltan Tienen al mismo rival En 4 ocasiones Solo en 1 y 2 difieren Que coincidencia Si 4 iguales Porque Trinidense Tiene a Luqueño Pastoreo 2 de mayo Colegial y San Lorenzo Esa es la razón Luqueño tiene Trinidense 2 de mayo Colegial y San Lorenzo Y Guaraní la diferencia Y suben 2 Que Guaraní puede llegar Peleando Su salvación Que de hecho Lo está haciendo En cada partido Mirando El escenario En el cual Equipos pelean Todavía cosas El que tiene Menos rivales Que pelean Cosas de Pastoreo Porque Pastoreo Solo juega ante Trinidense Después juega Ante 4 equipos Que ya se salvaron Y ya no pelean Por Ascender Pero están a 6 ¿Verdad? Si Y después tiene Dos partidos A diferencia Con razón Que la pongan El Rayo La enredita Más corta Del mundo Después de El japonés El Rayo Pero está bien Si Mateus Ya lo agradecemos Al arquitecto Que nos dio La posibilidad De hablar con él Yo no le puedo Hacer Nos vamos a repetir La misma pregunta Pero ya se quería Pero ya se quería ir Mateus Y él dijo Hasta aquí llegamos Está bien Se quiso Lo cortar Con la primera pregunta Yo le dije Pero un ratito Seguí un poco más La parte psicológica No le gustó Tuve un psicólogo Que trabajó con él Así es Podría haber pensado Que su carrera terminaba Yo le conozco Ya está aquí ¿Cómo? Yo le conozco Ya está aquí Y por eso te digo Sí, claro Yo te dije Hace 40 años Casa Grutter Está en el mismo lugar ¿Sabes dónde es? Dónde te sentís a gusto Ahí es Casa Grutter Y ando tu economía Desde 1981 Proba hidrolágeno Que alimenta y nutre Tus articulaciones Huesos y tendones Ayudando a mantener La movilidad Y flexibilidad Un vaso al día De hidrolágeno Te aporta La dosis justa De colágeno Que tu cuerpo necesita Es un producto De Garden House Una compañía Megalabs Seguro que le conviene Seguro Sechaco Mariscal López Cací Coronel Cabrera Teléfono 605600 Seguro que le conviene Seguro Sechaco El mundo CNT te da la posibilidad Junto a bancar De comprar tus cartones En una de las 2800 bocas Infonete En todo el país CNT anima a soñar 2700 millones En premios Sheporemoi Llegaron a Bristol Las super ofertas En la barropas Y secarropas La barropas Toque Cecilia De 6,5 kilos Carga frontal Precio normal 18 cuotas De 264 mil branillas Solo 18 cuotas De 169 mil guaraníes Contáctanos ya Al whatsapp 0991670000 Ingresa a Bristol.com.py ¿Cuántos puntos Le saca de ventaja A los dos primeros Los que están después Con 3 victorias Buen chance 10 Con 9 puntos 10 puntos 9,3,10 10 Luqueño Con eso confirma Ya está Ya está Ya está Y Luqueño solicitó Ahora la APF Tenemos que hablar Con Michel O alguien De la parte Obras Si a platea Se habilita o no Solicitaron el Ok de plateas Para quien habilita ya Plateas Para el partido El lunes No en su totalidad Pero un porcentaje Así como las preferencias Creo que se habilitan Las primeras 5,6 escalones Algo similar En plateas Y fue ya la gente De la APF A mirar Hacer la verificación Hacer la verificación Los dos están para subir Si Amplia ventaja Van camino Si Es que tienen Si Es que como Arriblan entre ellos Miren Mata un empate Entre los dos El lunes No hay más resultados Luqueño y Trinidense Empatan los dos Y después Cada quien sigue su camino A las próximas fechas A los otros equipos A San Lorenzo Y a Pastoreo Le conviene que uno de ellos Gane Así mismo O sea A San Lorenzo Por ejemplo Le conviene que Luqueño gane Es que Trinidense gane Que Trinidense Porque tiene un punto más A los de abajo Le conviene que gane Trinidense A San Lorenzo y a Pastoreo Le conviene que gane Trinidense El partido Así es Porque estaba a 7 Luqueño y tiene un gran jugador Diego Fernández El goleador Es un muy buen jugador Es un volante Y es el goleador Del campeonato En intermedia ¿Qué vale para Diego Fernández? Golante con gol ¿Ayer que le hizo El poste izquierdo Tiene golazo? Sí Y en primera también Es el goleador Un volante Melgarejo No son delanteros Los goleadores Del campeonato Cierto 7 goles para Lorenzo Que defensivo Que no son delanteros No juegan delanteros No juegan delanteros Eso es simbólico Al igual que Diego Fernández Cuando nos remete Se te mete en toda el área Y pisa al área ¿Qué es lo que pasa Gustavito? Y de Cerro Quien es el goleador Pregunta Y Brian Samudio Hizo dos goles Pero Libertad Se ha hecho un hecho Muy singular Vos comentarista Gustavito Tres Hicieron el 70% De los goles de Libertad O el 80% Entiéndase Melgarejo Roque Santa Cruz Y Catacuara Vos sumas los 3 Y encontramos en televisión El 70-80% De los goles de Libertad Son responsables Tres nomás No necesitan Mucha Libertad Con los 3 Tiene tantos goles a favor Creo que 21 No sé cuánto tenía De lo cual El 70-80% Dicieron Tacuara Cardoso Roque Santa Cruz Y Lorenzo Melgarido Libertad tiene 21 goles a favor Y 11 en contra No De los 21 goles Acá cuánto tiene Olvidate los goles en contra 7 tiene Melgarejo 5 tiene Tacuara Y 4 tiene Melgaro Y sumas cuánto Tiene eso Y a 21 goles 16 a 21 Y bueno Ya te dice todo Dilo 16 goles de Libertad De los 21 Que tiene Y cero Lorenzo Tacuara y Roque Habla de los 3 nomás Cerro tiene 9 goles A favor No Hablamos de los goleadores de Libertad De los goleadores Solamente Tres se distribuyen El 85% De los goles de Libertad Así es Sí Ellos 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 En septiembre El descuento más esperado En Daily Market El sábado 10 Tienes 30% de ahorro Pagando con tus tarjetas premium De Banco Itaú Date una vuelta Por nuestro local Del Shopping del Sol Y aprovechaste beneficio Anota 30% de ahorro En Daily Market Este sábado 10 de septiembre Te esperamos En Joseph Barber Contamos con espacio exclusivo Para caballeros Para que pases un momento Place entero Y disfrutes un servicio De corte barbería De primer nivel Conocemos en Instagram Como Arroba Joseph Barber Oficial Kia te lleva mundial de Qatar Kia te premia con uno Los cuatro paquetes Para viajar a Qatar Junto a un acompañante Todo pago Solo tienes que realizar Un test drive Del modelo All News Portage En las sucursales Habilitadas para la promo Seguir aquí a Paraguay En Instagram Y subir una imagen o video Con el hashtag Arroba tu inspiration Y listo Bases y condiciones En kia.com.py Amstel te lleva a la final De la Copa Libertadores En Guayaquil, Ecuador Además puedes ganarte premios Directos para vivir tu pasión Por el fútbol Carga los códigos ocultos En los cupones En los packs Promoamstel.com.py Y ya participas Amstel sponsor Oficial de la Comebol Libertadores A la altura De grandes exigencias Planificación Del entrenamiento Para alto rendimiento A cargo del ex preparador Físico del Flamengo Rafael Winicki El sábado 10 de septiembre En RM Pro Performance Lambaré Comunicate al 0981 951 710 O seguinos en redes sociales Como ArrobaRM Pro Entrenamiento Apoyan Superbar Fenomax Quitadol Hotel del Jacky Golf Club Paraguayo El Germano Para ganar Tienes que hacer goles Usando tu tarjeta de crédito Banco GNV Mastercard Acomulas goles Para el sorteo Increíbles premios mensuales Una compra Que vale un gol Promo válida Para tarjetas de crédito Banco GNV Mastercard Cuando hablamos de yogurt ¿Qué marca pensás? Lactolanda Sin duda alguna Lactolanda Ha obtenido por octavo año Consecutivo El Top of Mind 2022 Como la marca más recordada Y reconocida Y consumida del país Lactolanda La marca número uno Lacteos La Paraguaya Inmobiliaria Presenta Su nuevo emprendimiento En la ciudad de Ñambú Urbanización Parques del Sur 1 y 2 Con empedrado Servicios básicos En puertas Sin entrega inicial Financiación propia Hasta 130 cuotas Y posesión inmediata Comunicate Al 4137000 O al WhatsApp 0982 230700 La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Detergente líquido Limpia Azul Ideal para lavado a mano O en todo tipo de lavarropas Protege las prendas A tus manos Y el lavarropas Disponible En sus variedades Clásico y Floral Presentaciones Doy bag Frascos y bidones Base base Un mundo de limpieza Electrovan cumple 15 años Y te regala un camión Lleno de electrodomésticos Y muebles Comprando productos De la marca Speed Kik Wanke O Atlas Generas cupones Para el sorteo Del camionazo Speed de Electrovan Llámanos Y a manos Escriminos Al 021 519 3000 O cercate A la sucursal Más cercana Bases y condiciones En electrovan Punto com Punto Y Electrovan 15 años Mejorando tu calidad De vida Llegó fiesta Y está lista Para tomar Fiesta Es un producto Para aquellos Que quieran pasarla bien Sin tener que preparar Nada Es una bebida Alcohólica Saborizada Lista Para tomar Con fiesta Olvídate De preparar Empezar A fiestear La calle Es un campo De batalla Protege a tu vehículo Con Sante Reaction Es una capa Protectora Autoregenerativa Para la pintura De tu vehículo Es casi invisible Y protege La pintura De los rayones Además La suciedad Se cura más rápido Sante Reaction El escudo De pintura Para tu auto Remark Lo que la fábrica No te dio Copetrol Lleva energía Acá en el rincón del Paraguay Además está en la mente De cada paraguayo Copetrol festeja Ocho años Recorriendo kilómetros Siendo los número uno Gracias a vos Es nuevamente Top of Mind Indalco Seguridad En Ciudad del Este Sepertones para col 100% Cuero Cascos Jaretas Protectores Auditivos Y guantes Para trabajo Supercarretera Camino A Hernandarias A 800 metros Del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 061-570-570-570 Indalco SRL Boceta Con motiva Sound 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 Boceta In un momento dado Aunque este Gustavito Me produce Yo no sé si Es exceso Oh Oven y caniza ¿Verdad? Eh, sí Yo le di eso a él Boletita Yo le di Boletita Y mucho Y mucho Yo por ejemplo Eso que me hace Él lo haría A un viejo conductor de radio Boceta Con motivación, sound, sound, sound San, san, san Bernardino ¿Cómo te llamaría esto? No, no, jamás Ese es Emilio, mi sobrino que canta, Emilio García, mi querido Emilio Pero yo no diría esto que vos me hacían Sound, 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 sound San, san, san Bernardino Ah, la puta y se ríen de mí, se ríen de mí, ja, 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 ja Como pio, sound, sound Voces con motivación, sound, sound, sound San, san, san Bernardino Empezaste mal con Mateo también ¿Por qué? Algo ya dijiste mal ¿Con Mateo? Con Mateo, revisamos un poquito y vas a ver Ya borrado, pero ya, yo falo por tuño, le dije, ¿verdad? Algo así, pero... Comenzó mal, pio, Víctor Yo no lo he entendido Se borró todo Qué pesado, qué pasteloso, o sea Yo no lo haría, no lo haría, no lo haría, no lo haría permitir luego Voceta, voceta, con motivación, sound, 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 sound San, san, san Bernardino ¿Verdad que los perros lo tienen que reventar, Gustavito? Yo creo que sí ¿Eh? 6,18, 4,700 ¿Qué le tiene que decir? Y, para mí, gustoso, o sea, atraído, gustoso portugués ¿Eh? No, no, es que gustó, que era un atrevido, hay que reventarlo Bueno, mañana practica con normalidad Normalidad ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo viste a rir en el llanto? No, que lo reviente ya Destapá un grito de gol con Coca-Cola Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo Para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol Además de miles de premios más Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola De dos litros sabor original o sin azúcar En promopareza.com.py Coca-Cola, la magia de creer En el Platanpeño te seguimos ofreciendo una mayor tasación Te damos más dinero Cuando tenemos bajo el mayor tiempo de espera La mayor seguridad Llámanos al 6,88, 6,600 La Platanpeño es justo lo que necesitas Hola Hola, Comandante Sí ¿Sabes? Ya que la pasada te dije que todos los de carona Aldo Río de Lío Esteño Hola, Aldo Ahora recién me conecto y puedo escuchar que estaba trabajando Sí, Aldo Me imagino que ya le llamaste a Victoria y hablaste con él Victoria está en Estados Unidos ¿En serio? Sí, ayer hablamos con el... Jovine Jovine Con Jovine Ah, bueno, bueno Te puedo preguntar algo Arturo así Pero sin fanatismo y conociéndote como hablar Sí Pero aún le ha pasado el gol de Cerro Las manos, ciertas manos Yo no sé si hablaste en forma de lograrlo Pero no se tenía que anular el gol No, esa es anterior Después se repone y sigue el partido ¿O cuál dice? No, 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 es para anular La jugada de Cerro Federico Ríos trajo esa jugada Parece que pega en el brazo Pero... ¿De cuál jugada? No, el gol El gol de Cerro No, el gol, sí, sí, sí Justamente él le está hablando de eso Nosotros, te cuento Lo que hablamos ese día es que A nosotros no nos parece que pega en el brazo ¿De qué jugador? Que hace el movimiento ¿De qué jugador era? De... Samudio puede ser Samudio Samudio Nosotros lo que dijimos es eso Vimos la jugada varias veces en cámara ultra lenta Y concluimos que No hay evidencia que pega en el brazo Sino que hay un movimiento para tener el brazo Pero que le pega en la zona del costado Fernando Romero Fernando Romero Fernando Romero Fernando Romero, sí Pero si analizamos la jugada Ah, bueno Hoy ganamos 1 a 0 Cierto, güey Sí, ganamos Pero... Espero que si ganamos Arturo Mañana le llame un poco Igual mayor Y a uno de los perros Jugadores Bueno Bueno, como... Pero no hablo muchacho Arturo Por el tema de Roque, ¿eh? Eh, se enojaron, ¿verdad? Se enojaron Bueno, seguiremos hablando Gracias Igual, igual, igual Igual, igual No les de, hola, turo Espera en ahora sí que está Hola Hola ¿Eh? ¿Niñoa, brota, ve? Hola 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 ¿Para qué piensas si no habla? Hola Hola Sí ¿Comandante? Sí Es portugués más malo que González Ídolo, comandante Tú, por tu, por tu unión fuerte Abrázalo de la mesa Mi ídolo, Alberto Vera Jr Esto es por ese calazón Vos, sí, 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 sí Vos está con motivación Sound, sound, sound San, San, San Bernardino Y vos, ¿qué es lo que te reí? No sé si... Hola Hola Sí Arturo Sí No, hay una mala Es un portugués ¿Por qué? Desastre Desastre Lamentable Vos están con motivación Vos están con motivación Sound, sound, sound San, San, San Bernardino Bueno, mañana practica con normalidad Normalidad Hola Hola Sí ¿Comandante? Sí Prefiero escuchar el discurso de Tendelo que tu portugués Hola ¿Comandante? Mm ¿Vos están con motivación? Sound, 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 sound San, San, San Bernardino Hola Hola Comandante Sí ¿Vos están con motivación? ¿Es un hockey recreativo? ¿Vos sé? ¿A mí? ¿Conocé a él? ¿Vos sé? ¿A mí? ¿Conocé a él? ¿A la plauta? Ah Hola Bueno, vamos a cambiar el tema un poquito de muy largo Hola Hola, Arturo Carla Tu amiga Carlota es lo que vos decís No es Carla Ah ¿Vos sé equivocado? Sí Buenas tardes, comandante ¿Cómo le va? ¿Ese de quién es? Carlota Carlota la positiva ¿Vos le conocés? Sí, sí ¿Carlota? Carlota Hola Buenas tardes, comandante ¿Cómo le va? Hola Arturo Sí Recién tuve un problema con mi señora O sea ¿Por qué? Y acá escuchando la radio en el auto Me dijo Ya otra vez escuchándola Este señor Uy, será ¿Va, eh? ¿Qué? Uy, da el gusto y hey ¿Y vos qué le dijiste? ¿Le dijiste bajarte del auto y te vas a pie? Le dije Al comandante Aunque hable con Cardona Igual le vamos a aguantarle Muy bien Muy bien Que aprenda tu señora En todos los lugares Y más lo inquieta que él se presenta Qué gana, Miguel Hola Hola, Arturo Sí ¿Va, dice Porta Arturo, será? ¿Por qué, dice Edu? Y te hacen bullying en tu programa Y después un liberteño te dice O sea, es que va a tener que decir Con quien tiene que hablar Te da Aún Arturo Yo soy el comandante, papá Tienes razón Boceta con motivación Sound 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 San, san, san Bernadino Fútbol A lo grande Tu mayor audiencia Tu país No Paraguay Presentado por Neapolumental Lo más triste que existe en el evento portugués Te juro que es deprimente, será Cierto, veo Espera un ratito Voy a juntar un poco Con los compañeros Que me van a decir A la puta, será Hola Rubín A vos te hablo Upea Inacio, hola Arturo Yo quiero saber En Rolando Quiero saber Si tenemos que juntar Irma O que Tenerga ¿Para qué dijo Eso, será? Hola Arturo Si ¿Cómo piensas La igualdad de género ahí, che? Por Gustavito, pide Y por Y por Carlota Buenas tardes, comandante ¿Cómo le va? Carlota Hola Bueno, vamos a cambiar Te llamamos la del partido Hola Hola, comandante Si Con todo respeto Horacio, pero tu no Paz, trombo Es con Liberteña Te dice que va a hacer Pero Aldo A buen chico Liberteño Liberteña Hola, Arturo Espera, Horacio Hola 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 Hola, comandante Si Hola Comandante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Este cara Gustavito Patate del cuerpo ¿Qué hora ingresa? ¿El programa de qué? ¿Qué hora comienza? 107.9 FM Patate y porco Patate y porco Patate y porco ¿Qué? Patate y porco 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 Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan cada día. Clearment te invita a frenar la caspa, la grasitud y picazón con toda su frescura, mentol y tecnología anti-caspa. Clearment, 24 horas de frescura, mentol garantiza y está tres veces más efectividad contra la caspa. Hola. Hola. Bueno, del partido de hoy, ¿qué implicancia puede tener? Cerramos, Butavito, la última. Hola. Hola, Arturo. A ese liberteño que le llamó, decirle que su club es una burbuja. Amanhã va a escuchar. Sí, ¿sí? Seguirá en la cuerda y toda puta. Bye. Hola. Comandante. Sí. Gracias, vamos a estar todos los días. No, vamos a cambiarse, ya cambiamos, vamos a dar el partido de la trascendencia de hoy. Vamos, tranquilo, ya vamos a cambiar, ya cambiamos, ya está. Si te gusta el fútbol y el mediodía no quieres escuchar el play de tu patrona, sintoniza fútbol al grande y desestresate con el portuñol del comandante, Arturo Máximo Rubín. Si te gusta el fútbol y el mediodía no quieres escuchar el play de tu patrona, sintoniza fútbol al grande y desestresate con el portuñol del comandante, Arturo Máximo Rubín. Vamos a ponerte como promoción. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Diego Fernando? Contanos de tu vida. ¿Por qué jugás al fútbol? ¿Quién te dijo? La verdad que desde chiquitito ya me gustó. Tengo mi tío abuelo, que era Ra Cortés. Y creo que desde ahí viene. Ra Cortés. Ra Cortés. Bueno, de familia entonces, ¿verdad? Sí, de familia. Y cuando chiquitito te dijeron seguir, te sugirieron, vos decías yo puedo, cuando comenzaste, Diego. La verdad que mi abuelo, mi mamá y mi papá son los que más estuvieron detrás de mí. Obviamente mi abuela acompañada, acompañada de mi abuelo. Y desde chico me llevaron más o menos los ocho años en la escuela de fútbol del club deportivo luqueño justamente. ¿Y a los cuántos años comenzaste a darle picadita, patear, ver, tenían tus ídolos y se dieron cuenta tu padre, Diego Fernández? Desde chico, desde los dos años prácticamente ya. Desde que empecé a caminar más o menos porque jugando cuando era chico me llegué a romper la cabeza y todo, tengo una cicatriz en la frente. Donde pisé la pelota y me caí cuando era muy chico todavía. Y desde ahí ya me gustaba la pelota. Y vos tenías ídolo en la época, no solo luqueño, sino de afuera, de adentro, decías, este me gusta, cómo juega Diego Fernández. La verdad que sí, mi sueño siempre fue y siempre va a ser jugar en la Premier. Cuando Cristiano Ronaldo jugaba en la Premier, cuando estaba en Manchester antes, ya le miraba y desde ahí me gusta mucho. ¿Qué fue para vos creciendo futbolíticamente con la palabra ilusión? Alguien te exageraba, qué bien juegas. ¿Cómo tenés algún apodo, Diego? Desde chico me decían que la joyita, así como le dicen a todos los juveniles, pero siempre me dijeron así. Hasta incluso mi compañero me decían así, que tenías mi edad también, de la inferioridad vamos a decirle. De la inferioridad me decían así. Y después Dieguito, Diego, como lo que suelen llamar a vos. Sos goleador de la intermedia, pero esto de ser goleador, ¿qué implicancia tiene para vos en cada partido? Porque un gol obliga a otro gol, el otro gol obliga a otro gol. ¿Es el calificativo del goleador, Diego? Claro que sí, como yo dije en una entrevista que tuve también con Giselle, había dicho que lo más importante es acá subir. Yo no soy delantero, pero se me está dando, gracias al trabajo de todos los compañeros que están haciendo el trabajo sucio por mí, vamos a decirle. Y la verdad que estoy muy feliz por eso. Bueno, vos sos un volante ofensivo, pero los volantes... Vamos al caso de Lorenzo Melgarejo, que hablaba Dennis Caniza, nos estaba haciendo referencia, sin ser delantero goleador. ¿Cómo? Lorenzo Melgarejo en libertad, sin estar tipificado como un goleador, hoy es el goleador de libertad. Claro, y eso es más o menos lo que estoy copiando, vamos a decirle. Y este luqueño peleando el campeonato, usted está muy próximo a ascender, Diego, ¿eh? ¿Vas a formar parte de la historia en caso que ascienda el luqueño? Porque sos figura gravitante el luqueño, Diego Fernández. Claro que sí, esto aún queda cinco partidos. Ahora tenemos un partido clave que va a ser el lunes. Partido de seis puntos y paso a paso yo creo que vamos a hacer historia. ¿Qué edad tenés, Diego? Cumplí veinte años el viernes pasado. Y bueno, veinte años, tenés mucho y vos sabés que hay que darle hipotético caso que ascienda el luqueño, que está para ascender, ustedes tienen el compromiso ya de otra manera, jugar en primera división, y eso va a hacer que probablemente Miguel Sassu respete la base de lo que están logrando hoy, Diego. Claro que sí, esperemos que sea así y yo creo que vamos a levantar esto y va a ir todo bien. Diego, vos estuviste en la selección sub-17, ¿verdad? En el 2019, fuiste al sudamericano aquella vez. Sí, así mismo. Y te tocó jugar muchos partidos, ¿recordás algo de aquel sudamericano? Porque veo, por ejemplo, estuviste en el mismo plantel con Fernando Velar, Junior Noguera, de Cerro, por ejemplo, Santiago Campos, que después se fue a la Juventus. ¿Era un plantel interesante, Diego Duarte, que estaba en Olimpia? Sí, Santiago Campos compartió conmigo desde la escuela de fútbol también. Él es del luque, él comenzó conmigo. Yo me quedaba dormido en su casa antes para irnos a la escuela de fútbol. Ah, ah, ah. Y sí, llegué a compartir después con todo, con Ferro Velar, con Junior, con Diego Duarte, con Diego Acosta, que está en Rusia, con muchos compañeros que ahora no se me vienen a la cabeza. Y también tuviste un paso por Vasco Adama, ¿verdad? La parte juvenil, en este caso, el equipo juvenil de Vasco. Así mismo, el año pasado fui a préstamo a Vasco. Y lamentablemente me rompí el quinto metatarsiano, donde quedé fuera prácticamente tres meses y después me costó un poco volver. Diego, queda prácticamente un mes, un mes de competencia, cinco partidos son los que quedan. Como grupo, en estos momentos me parece que es el momento, vale el juego de palabras, de cuidar todos los detalles, alimentación, salida, dormir temprano, la familia, arroparse con la familia un poco. ¿Cómo lo estás llevando esta etapa final del campeonato? ¿En el cuidado personal? ¿En lo que concierne a justamente estos cinco partidos que quedan? La verdad que demasiado bien estoy llevando porque desde siempre mi familia supo que a mí me gustó cuidarme. Yo soy un poco delicado en ese aspecto, vamos a decirle. Siempre me gustó cuidarme. De por ahí a veces como un poco, como no se debe cuando salir de la dieta un poco, pero dentro de todo eso... ¿Cómo? ¿Qué te gusta comer, Diego? Sí, de todo un poco. Cosa normal que le gusta a una persona normal. Hamburguesa, por ahí pizza. Que dentro de todo eso, después de un partido, comer pizza también no es malo, digamos, porque tiene mucho carbohidrato. Pero la verdad que después del grupo, estamos concentrando como tres días antes ya del partido justamente para cuidarnos y la verdad que a mí me gusta eso y yo creo que eso está bien para el grupo también. Vi que pintaste o participaste de la pintata de un mural de Rackorti de tu tío abuelo. Sí, justamente ese fue antes de irme a Brasil. ¿Y qué representa para vos? Sí, la verdad que representa muchas cosas. No tuve la oportunidad de conocerle tan bien, pero sé su historia, sé muchas cosas que pasó, sé que jugaba en la selección, tiene fotos con Pelé y la verdad que es un orgullo muy grande y espero seguir así también para ser como él. ¿Te dijeron que llegase el comentario ahí en Luque? ¿Cómo? Él llegó a ser comentarista en Luque, en una radio también, creo que fue la azul y oro, ¿sabías vos? Sí, de eso tuve enterado más o menos. Sí, siempre muy atento, nos saludábamos en la cabina, Rackorti, sí señor. Después hacía comentario de fútbol, tu tío abuelo, Diego. Sí, seguro que sí, como todo futbolero. Sí, pero fue uno de los adelantados. Hoy, por ejemplo, Denny Caniza está en la mesa con nosotros. Yo lo que te hablo de Rackorti, que fue uno de los primeros que incursionó después de dejar el fútbol, entrar en medios y comentar partidos, Diego, solo a modo de referencia para que conozca más el tema. Ah, y espero que yo algún día sí me dejo del fútbol y sea así de grande como él. Me vuelva comentarista también. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si ustedes tienen... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero te falta mucho todavía, Diego, tenés que seguir con lo tuyo, ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, lo mejor para vos, Diego, y saludo a toda tu familia, en especial a la familia de Rackorti, un saludo a tu tío abuelo desde el aire, Diego. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande a ustedes también. Gracias, Diego Fernández. Nos saludamos, comentarista. Sí, sí, mucho tiempo. Rackorti. Rackorti. Comentarista. Azulíoro, ¿verdad? Sí, 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 Rackorti. Azulíoro y otras radios en Luque. Sí, señor. Otras radios también. Estaba en tu tío. En Toyotoshi, sea, nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de asuncio los sábados y domingos, llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.y.talleres.tayotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Miliempeño, venta de arreglos, huella, sobre plata, enveño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, profesor Cabral, Concepción, Miliempeño. Subita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas de 295 dólares con un bono de 3.000 dólares. Con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresar a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.y. Jeep hay uno solo. ¿Qué implicancia puede tener emocionalmente hoy el partido? Emocionalmente digo, porque Lodo está metido en la clausura. A muerte. Para mí que se juega mucho. Mucho. Desde los psicólogos. ¿Qué implicancia tiene hoy si gana Olimpio o gana Libertad? Esa es la pregunta que hago. ¿Te puede decir el derrotado? Nosotros estamos pensando en el clausura. Puede ser argumento o no puede ser. Desde el lado de Libertad, ya el discurso está instalado de que quieren las tres competencias. Eso dijo ayer. Sí, yo dijo. Yo bien y dijo. Desde el lado emocional creo que va a ser sacar a un rival, eliminarlo de un rival, porque no es un partido... Parece que no me entendés, Francisco López. Tu segundo apellido es... Borja. La visita el otro día de la Barra 79 a Julio Cáceres es exigiendo victoria ante el 12 y ante Libertad. La pregunta es esta. Ese fue el objetivo de la Barra. Hay una rivalidad entre ellos, Francisco López Burja. Creció en las últimas... Francisco José. Va a decir si yo me explico mejor. Este enfrentamiento entre Olimpio y Libertad se acrecentó con el tema Roque. Yo quiero sacar la ambición que dijo el presidente de Libertad de ganar el título. Le puedes representar o no le puedes representar. Es un objetivo. Si vos me decís a mí, bicampeón de clausura, no sé si me entendés. Es sencillo el tema. Históricamente vos sos bicampeón sin Libertad y llegás a ganar el segundo torneo. Que para Daniel Ganero le va a significar un segundo campeonato seguido. Olimpio puede ratificar su momento y Miguel Cardona va así con los dientes apretados, con el cuchillo, ¿cómo dice? Cuchillo entre los dientes. La rivalidad de Olimpio y Libertad es muy especial. Ya pasó con redes sociales, enfrentamiento a Chobato, Cartes. ¿Verdad? Sí. Presidente honorario de Libertad y presidente de la Olimpia. Se dijeron, es decir, había insinuaciones de ambas partes, de enfrentamiento. Lo que digo es que Roque acrecentó más todavía, más para el lado de Olimpia que para el lado de Libertad. Entonces hay una rivalidad que es manifiesta. No es lo mismo cuando se fue Carlos Gamarra a jugar a Olimpia. Se enfrentaban, pero Carlos Gamarra formaba parte de la configuración de Olimpia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende. Lo que digo es que acá hay algo entre ellos. Eso que dijo en el programa Leyendo Urbana en Televisión Roque que dijo que se puso al aire un recreativo. Yo he visto en las tendencias en las redes y es terrible. Te arreglo, sí. Roque comenzó a los 17 años a jugar en Olimpia. Están preparando banderas. Sí. Roque, el que no lo vio jugar y no sabe, un chico de 30 años no tiene idea ni 40 quién es Roque en Olimpia. No sabe. Le pudo haber visto a Roque a su vuelta. ¿Cuándo volvió en Olimpia Roque? 2016. ¿Hace cuánto tiempo jugó? Y desde el 2016 hasta el 21, 5 años. ¿Cuánto tiempo? 4 y medio. ¿Cuánto años antes el tiempo se fue? Y él se fue en el 2. 97. No, más adelante no se fue. ¿Después la Copa América de él? No, en el 2. 99. 99. Ahí se va Roque. Entonces ese Roque Santa Cruz está absolutamente identificado con Olimpia. Cuando Cubilla lo ponía, un día, lo sacaba, lo ponía, lo sacaba. ¿Vos te acordás? Sí. No es que Roque fue y jugó de titular. Hay partidos memorables contra Vélez, por ejemplo, Roque. Después lo lleva al Bayern. Pero fue muy joven. Vuelve Roque con todos los honores en Olimpia, idolatrado. Después se va. Y crea esto que hoy produce. Porque parece que es un ingrediente especial en el partido. Hoy o donde fuese. Independientemente a quien pase hoy. Hay algo entre ellos. Una pica ahí. Entre Olimpia y Libertad. Otro detalle. Garnero fue tetracampeón con Olimpia. Sí. Y hoy está siendo campeón con Libertad. Sí, pero el público de Olimpia con Garnero todo bien. Creo. Sí, sí. Un poco más lo rojo. Sí. Incluso hasta la deuda que no le demandó. Sí. Olimpia ve como bien que el de Garnero no le haya demandado. Si se da la demanda, si se da, va a dar a diferencia. Es más, hoy entra Garnero, va hacia preferencia a la gente de Olimpia. Y habrá alguno que lo va a aplaudir. Seguramente mucha gente lo va a aplaudir. Pero con Roque no va a ocurrir eso. Pero hay una pica en su Olimpia y Libertad. Hay, 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 hay. Yo no sé si una pica, una de Guaraní y Libertad también. Sí. Fuerte. Guaraní lo mandó al descenso. No sé si una agresión. Guaraní lo mandó al descenso. Pero ahora no. Este partido tiene una acotación que se llama Honor. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Y después los memes que van a venir. Si juega Roque y Olimpia gana, ni hablar. Juega Roque y Olimpia gana el partido hoy. Ni hablar. Juega Roque, gana Libertad. ¿Y qué va a pasar? Pónganse a pensar, gol de Roque al Conorte. Y gana 1 a 0 Libertad. Meme de los cerristas para la Olimpia. ¿Eh? No, no, ni siquiera. También, claro. Van a utilizar eso. La gente de Libertad. Van a dar a la Olimpia. La gente de Libertad. La gente de Libertad. La gente de Libertad mismo, claro. Ya entendió, ya entendió. Lo que digo nomás es también esto. ¿Qué pasaba si... ¿Por qué esta situación de la pica, el odio? ¿Cómo que Guananí le envió a la Vía Libertad? Equivocado, dice Dragoto. ¿Quién dijo eso? Y en la última fecha de aquel 1998, Guananí jugó con Libertad. Libertad no le pudo ganar a... Es cierto, hay una combinación de resultados. Es cierto, pero en el último partido, Libertad le tenía que ganar a Guananí. Y esperar otro resultado no pasó. Libertad no le ganó. Por ende, descendió después de jugar ante Libertad. Volviendo al tema nomás. ¿Qué pasaba si Roque iba a...? Pero no, pero digo nomás. Porque es que iba a terminar mi idea. ¿Quién era mi idea? Tenía razón. Haga rol, Lenny. No, está. ¿Qué pasaba si Roque iba a Guananí? Nada. Nada. No pasa nada. Nada. Es más, ¿podía ir a cerro, Roque? Y el público de Olimpia hoy lo iba a tener así mitad y mitad. ¿A quién? A Roque. Iba a ir mitad y mitad. Pero fue a Libertad. Entonces tiene el 100% de la gente en contra. Espera, espera. Por esta situación que se dio extrafutbolística. Está usando mi herramienta. Vos estás narrando cosas anteriores a lo que dije yo. Este es una pica entre Olimpia y Libertad. Y hay razones. Por eso estamos esgrimiendo. Cuando Ángel Ortiz se fue de Guaranía a Libertad, ¿hubo roncha al vendedor? No. ¿Qué roncha es lo que hubo? No. ¿El vendedor? Sí, Ángel Ortiz, ¿cuántos seis meses hubo en Libertad? Y vos acabas de decir, ¿qué es lo que yo dije? Y encima volvió otra vez a Guaranía. Yo metí la pata, yo dije. Yo metí la pata, yo no voy a hablar más. A mí no. A Libertad. Yo metí la pata, yo no voy a hablar más. A ellos le duele y le pica. O si Guaranía le mandó a descenso a Libertad y no te va a... Pero es la historia del fútbol paraguayo. Pero el Libertad tiene en parte razón por un tema de que había una combinación de resultados. Pero el último partido, Libertad empata con Guaraní, se va al descenso. Incluso hay fotos en todos los diarios de la época de jugadores de Guaraní consolando lo de Libertad. Sí, tenés razón, Vito. Buenas tardes, comandante. Con respecto a lo recreativo que dijo Roque, ustedes le consultaron a qué se refirió. Ahí le tenía a Denny que te pudo decir que antes de un partido las prácticas con recreativas y no eran fuertes. Podría consultarles ese juego recreativo. Sí, sí, es que... No, no, es así. Me dijo miércoles recreativo. Miércoles recreativo. Nos dijo así. Tenemos, tenemos, tenemos. Ya volvemos. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 22, esquina elegida, la teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Saniceri Claucol, unión para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad. Elegimos lo mejor es un mensajero de Saniceri Claucol. Seguinos en redes sociales, arroba Saniceri y arroba Claucol Paraguay. Acero y fútbol, álamos, porque si es vino, es álamos, y este huella representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma, mañana y el viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 462.centro del país, o sea, tu pedido, en la web, en la app, llamando al 6161300.pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Yo creo que Santa Cruz no va a tener la decisión de irse a donde quiera. ¿Por qué? Porque querían que se retire de la Olimpia, así fue. Y sí, sí. Yo creo que ahí que terminó siendo esclavo de sus palabras. Cuando dijo el último viaje, él le dio la carta. Y es que él mismo se le gusta remover a vos. Él mismo se le gusta remover. Para mí que se le gusta el clavo de sus palabras. Yo no tomo ninguna decisión pensando a cuánta gente le va a gustar. Eso no lo digo acá. Sí, acá digo. Sentado en este lugar. Roque. Y está bien su decisión. Y es un pecado que él diga en el último viaje y después cambió de opinión. ¿Cuántas dijeron me voy del fútbol y después siguieron? ¿Cuántas veces dijeron yo me voy y le convencieron? El tema es fanático de tal... El tema es ¿dónde fue? Eso no más. Volvemos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue a libertad? ¿Te acuerdas que se dijo política, que iba a ser senador? Sí, sí, sí. Hay demasiadas cosas en esto. Y ahora se amó con el programa, el unente de futuro cuando digo recreativo. No lo hubiera dicho. Sí, porque venía tranquilito. No lo hubiera dicho. Sí, era evitable. Era evitable. Era evitable. No lo hubiera dicho. Venía tranquilo. ¿Por qué lo dijo Roque? Roque Santa Cruz está muy sentido porque él no se esperaba. En Cancha Olimpia fue más remitible, trataron de traidor, hicieron billetes, se armó un quilombo. ¿Y cómo Roque no va a estar resentido así? ¿Cómo qué? ¿Acaso Roque no lo puede decir yo le di todo a Olimpia? Yo no tomo ninguna decisión pensando a cuánta gente le va a gustar. Entendí Roque, lo entendimos Roque. ¿Qué? Espera, espera. ¿Vos los cuántos años le diste por primera vez a Roque? Catorce tenía yo. Ya veía bien la historia. ¿Y vos sabías que Roque iba a llegar a estos los catorce? No, pero ya era el baby girl cuando le decía. No, no. Roque Santa Cruz ya aparecía, aparecía jugando de una manera tal, en que no hay que ponerse en la función de hincha, sino de él. Esos eran nuestros términos cuidados. Para más información, comunícate al 0982-2323-2323. Estés donde estés. Y aprobaste suerte hoy, ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro de registranza. Y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos buenos para jugar a Slot del Sol Online. Es hoy. Vení a Shopping Mariscal y disfrutá la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Cuando fue tu compañero Roque, él surge, pero es un tipo enciso. Enciso en libertad cuando aparece, ya es titular, titular y no lo sacan en libertad. Roque alternaba. Cubillas se encargó de ponerlo en la categoría inferior. Reserva. ¿Apirante? Para mí que no se llamaba Reserva. ¿Cómo se llamaba? Aspirante. Aspirante. ¿Le ponía? No, era Reserva. Él le ponía, le ponía, en la otra y no jugaba. Y el público de Olimpia no decía nada. Distinto Julio Enciso, que tomó la titularidad en libertad los 17 años y se quedó. No bajó más. Roque Santa Cruz bajaba. Y le ponía, bajaba, vino a la Copa Libertadores. Vino el gol que le hacen Pedro Juan Caballero en la 99 a Perú. Que fue todo un tiempo nublado, había mucha niebla, y le hace el gol. Y surge. Y el público de Olimpia comienza a tenerle un gran cariño a Roque. Eso no significa que Roque tenga ataduras. Que tenga ataduras en Olimpia. ¿Por qué creó la pregunta? Por lo que dijiste vos. Yo creo que terminación no esclavó de sus palabras. ¿Podemos consultar con la audiencia de Olimpia? Niño, que a vos te gusta. Sí. 618-4700. Porque él dijo, vos tenés grabado o no tenés. Mi último viaje, dijo. Dijo. Sí, sí, el último viaje. ¿Y él no puede ir a libertad? No, yo entiendo de ese lado la molestia de la gente. Sí, puede hacer lo que quiere, puede ir a libertad. Eso es lo que estoy graficando un poco el escenario. Entiendo que de ese lado, y que justo fue a libertad, porque si iba a China, a Emiratos Árabes, a Nacional, a Guaraní, creo que no iba a haber problema. Dice Oscar Ullón, si se iba a hacer, iba a ser triple peor por la rivalidad histórica. No es el mismo que te carguen con los de cerro y les carguen los de libertad. La libertad es terrible. No hace falta. ¿Por qué reaccionan hoy? Un hecha de libertad me envió. Nosotros descendimos contra Ayes, no contra Guaraní. Eso dijo Víctor Villara. Sí, por eso me insiste. Y sí, pero. Que es contra Ayes. La unión ha hecho fue antes de Guaraní. Que inclusive ganándole a Guaraní ya no alcanzaba. Bueno, vamos tampoco con los hinchas de Olimpia. ¿Por qué le tienes tanta bronca a eso? Que ya volvemos. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganarle la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, celibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con taso del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento y debe con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30 fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de 1,000 dólares con cuotas desde 350 dólares o al contado. Desde 25,900 dólares. Agenda tu testera en Mazda.com.py All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar el AZ Hombre. Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como arroba recuperalpy calidadfapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Hola. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Con el punto de lo de Roque. ¿No? ¿Qué? Él me llegó como el gran... Sabemos que ella se hizo un instituto económico que no necesita y no tiene estado, si tiene una empresa. Entonces, yo creo que él, como dice, estaba su palabra de vera. Hoy es que vamos limpia. Porque ahora queda como usted el cuadro y no está por plata. No, 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 no queda. Pero, como vos decís, Roque ya está hecho. No, no, no. Yo creo que quiere seguir jugando. Hola. Y Garnero lo conoce. Y algo más te decía vos. Cuando Roque estaba para irse a Guaraní. Roque un día tiene que venir a sentarse acá. Se iba a ir a Guaraní. Ya habló. El que le dio el crédito fue Daniel Garnero en Olimpia. Él se iba. Y dijo Roque Santa Cruz, yo no quiero jugar por el nombre. No quiero estar en el banco, dijo Roque Santa Cruz, para que me impongan, para que se imponga mi presencia. Quería competir. Sí, señor. Ratifico mi amor hacia esta camiseta. En el 2021, en mi último viaje, volveremos a estar juntos. ¿Y para qué pone eso? Y así fue el video de enero del 2021. ¿Qué es lo que te pasa, Vito Villalobos? ¿Qué es lo que vos querés como periódico? No, es que a mí fue... Es que pasa que... Yo no tenía nada de Roque, pero... Pero no, 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 no. Pasa que yo creo que la rabia, el sentimiento negativo que tiene el hincha de Olimpia hacia Roque hoy día es proporcional al amor que le tenía. Le quería demasiado y al quererle demasiado pasó... ¿Por qué vos decís que se iba a otro cuido a ser como este? No, no, no. Ah, no. Acá hay otras cosas. El servidor lo pasó a ser... Nada, para... Hola. Hola. Arturo. Sí. ¿Vos sabés que yo soy serreísta, pero me molesta la virtud de la olimpiazca? ¿Sabés por qué? Sí. Porque no le pude reclamar a Roque que se vaya a jugar a Libertad y le viene atrás a Ceballos de Llema de Cerro. Esa es la condición, ¿dónde está? ¿Y el hincha de Cerro qué le trata de igual manera a Guido Alvarenga, por ejemplo? ¿De dónde? ¿Y el hincha de Cerro porque fue a Olimpia? No, 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 no. ¿Eh? Porque se fue, ya no volvió, y este sigue jugando. Roque. Pero Guido después siguió jugando. ¿En dónde? En Libertad. ¿Y después? Y después se retiró. pero Guido Alvarenga no tiene los raíces como Olimpia no confunda al hincha de Cerro con el hincha de Olimpia al hincha de Cerro le quiere a Mario Verana le quiere a Alvarenga, le quiere a César Ramírez en los foráneos y el hincha de Olimpia no a sus raíces así es esa es la diferencia quiere más de raíz le tiene como ídolo hola yo no tomo ninguna decisión pensando a cuánta gente le va a gustar hola el que no salta es un rayo ratifico mi amor hacia esta camiseta en el 2021 en mi último viaje volveremos a estar juntos hola hola si primero yo podía ir a jugar en Pochero a Pucada y todo eso tenía que ir a jugar en el que significativamente corrupto y segundo que ganó Roque yo no lo limpia nada que es lo que le pasa que es lo que le ocurre si se fue joven que es lo que le pasa que es lo que te pasa hola hola fue tetracampeón porque dice no ganó nada como si fuera fácil todos los días todo el mundo gana cuatro que son seguidos no ganó la Libertadores pero hizo cuatro goles a cero si ganó cuatro seguidos no le hizo cuatro goles a cero si le hizo en el mismo partido no venga con que Roque no le hizo una figura en Olimpia pero por favor hola Arturo si yo creo que pasa por la palabra que dijo que iba a ser su último viaje y todos nosotros nos comenzamos a Legam y todo después había un problema con el tema de Trobato y Carte y todas las cosas muy iguales hasta una pregunta pone Gustavito lo que dijo y que pasaba si se iba a Nacional cuando dice en mi último viaje ratifico mi amor hacia esta camiseta en el 2021 en mi último viaje volveremos a estar juntos y está bien y que pasa si Roque se iba por ejemplo a Nacional Oso no iba a pasar esto ¿verdad? no, no iba a pasar tanto como en Libertad el tema de Trobato y un problema si fuera por plata Roque ya está hecho y tiene todo el derecho del mundo un triunfador no es Manchester City no gana sino un jugador para el Walty yo sé cuánto ganaba por semana vivía en un castillo en México figura entre los cinco mejores pagos en la historia en la historia de fútbol mexicano con el ídolo este de Cuauhtémoc Blanco que le aparece un poco más arriba porque es criollo Roque fue uno de los mejores pagos en México ese que se fue por la plata en Libertad se pudo ir porque él quiso hola hola comandante si Martín Arrúa te saluda si Martín déjame darte una opinión como olimpista y como muchos olimpistas piensan creo igual que yo si estamos un poco molestos con Roque por el hecho de que se fue en Libertad sabiendo que Libertad hizo todo lo posible para decir que Trobato hizo a Maño y todas esas cosas nosotros perdonamos que él se vaya a cerro igual más si gritaba lo gole con la camiseta de cerros pero el hecho que se haya ido en Libertad siendo que este club hizo todo lo posible para que nuestro querido club olimpia vaya en el descenso eso es lo que molesta energía el empleo para el Paraguay mayor crecimiento en el mercado visitar las estaciones energía en cualquier punto del país y disfrutar la calidad y el mejor precio somos energía la energía para el Paraguay que trabaja energía energía de calidad al precio justo desde control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios con libertad seguridad y orgullo control love you are ama como vos para cada problema SICA tiene la solución impermeabilizar sellar para proteger renovar tu casa con SICA queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país entrate más en la fanpage arroba SICA Paraguay y Nater me dice que es lo que que nos dijo es común que le hagan 8 goles Dante López le hizo 4 no es común 4 títulos no es del puerto ¿sabes quién fue Aristides del puerto? no, no o sea si por nombre claro pero no él le hizo 5 a Cerro pero era una copa que se llamaba a veces esa con el estadio de defensores del Chaco y Hugo le hizo 2 el partido terminó 5 a 3 no yo no le conozco a todos Aristides del puerto no le conozco le conozco de vista pero de nombre Fleming Sistema prepago usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades visítenos en el subrayal al 1751 casi Covichaco llámenos al 729 6060 también estamos en Facebook y Twitter Fleming Midea tu mejor idea la marca número 1 en nivel mundial buscas sentirte en casa Midea buscas eficiencia tecnología y calidad Midea representa distribuye Britam S.A. en Ciudad del Este está escuchando Frey Javier saludo para él no puede entrar pero quiere dar su opinión también pero saludo al Frey Javier 107.9 hola 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 agregando lo que dijo el otro oyente sobre lo que el club iniciativamente corrupto hizo todo en contra de Olimpia para mí creo que tenía que hacer como León Guaraní morir en su equipo el cual él dijo que es todo para él yo le admiro a León Guaraní por lo que hizo por más que no jugaba más en Cerro se retiró se retiró y esto tenía que ver con Roque pero Roque cuando le preguntamos acá vamos a ser reporteño carajo esperan a Nelson cuando le preguntamos a Roque acá Roque dijo como que dijo su futuro yo no me no tomo ninguna decisión pensando a cuánta gente le va a gustar ese es Roque está bien hola 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 ¿estás tú me vas a dos cosas dos cositas no sé no sé no sé no sé no sé no sé yo voy a tira ¿por qué yo voy a la yo voy a y yo voy a lo mismo lo que yo lo yo voy a hacer y no sé hola Hola. Hola Arturo. Sí. Sí, ¿qué tal, cómo están? Estaba escuchando lo relacionado a Roque. Sí. Por mi humilde opinión. Sí, claro. Roque Santa Cruz, Arturo Rubín, se hizo famoso en el Bayern, en Europa. Él se hizo famoso ahí. Él metió goles acá por Chilabé y de ahí pegó el salto. Yo no sé por qué en Olimpia los idolatran demasiado. En este caso, después de venir, sí ganó el Copa con Olimpia. Otro punto. En libertad, él se fue porque él quería seguir jugando. Él es un profesional. Su familia, lógicamente, depende del fútbol. Él gana dinero ahí de publicidad y muchas cosas. Libertad vende más hoy que Olimpia en marketing. Y paga mejor. Vamos a hacer sin ver, paga mejor. Es su libertad. Y eso, o sea, no sé por qué tanto, tanto ellos, la Rialgiva, lo haré en Gapalos de Valle y otros pasaron de Cerro a Olimpia y nadie dijo nada, nunca. ¿Por qué tanto ahora tienen que, este, volenizar eso? Eso es lo más. Eso apareció en las redes después de que estuvo el programa. Cantele, usted lo que dijo Roque Santa Cruz, Recreativo. Si no lo decía, a lo mejor pasaba. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo, Andrés? Sí. Creo que es un HDP, así de sencillo. De la sol. Se viene con un nuevo restaurante La Tarima Cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo. De martes a domingos, en José Campos, Lanzón y 273, Casi Quirospano, restaurante La Tarima. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Un placer. Te llamo de ese de O. ¿Eh? Te llamo de ese de O. Ciudadela O. Sí. Mira, el problema no es... Ciudadela O. A mí me importa el tercer trabajo donde se fue Roque a jugar. El tema es que él se tenía que retirar de Olimpia. Eso es lo que todos los olimpistas anhelábamos. Verle su retirada de Olimpia. Otra cosa, Arturo. Yo tengo 31 años y yo ya le vi a Roque. Yo dijiste que los pendejos de 30 nunca le dieron a Roque a jugar con un jugador no limpia. Pero a usted le dieron mucho mejor cuando él volvió. Sí, pero yo le llegué a ver cuando tenía 16 y 18 años jugando no limpia. Ya hacía muchas cosas que los jugadores hoy en día no hacen. Ah, bueno, bueno. Impresionante el poder de la Olimpia en Ciudadela O. ¿Cómo dijo el qué? En Ciudadela O. Cedeo. ¿Qué es lo que es Cedeo? Cedeo, MFD. ¿Le gusta de acuerdo con eso? No, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ciudadela O. Hola. En todos los lugares, MFD. Hola. Comandante. Sí. El tema que Roque cuando salió otro vato, cuando no mucho en cuanto a ingresos. Entonces él quería seguir también jugando y lastimosamente tuvo que decidir por su amigo que hace ritmo de casi todos los paraguayos. Hola. Hola. Arturo. Sí. A mí lo que me molesta es que al futbolista no le importa el hincha o le deja al lado. Y eso es lo que a mí me molesta. Pero tenés que hacer un poco de historia cuando Roque jugó en cancha de Olimpia lo que le hicieron. Yo sé que tocó hondamente, profundamente el alma y el sentimiento del hincha de Olimpia. Así vos te ponés, Roque, cómo él recepcionó el tema. Hola. Hola, Arturo. Sí. Roque es un jugador profesional. Sí. Todos, todos hacemos eso. Y él se fue de Olimpia por jugadores que no quisieron entrenar. Él se fue. Él, Roque, hizo una colaboración hasta económica con Olimpia. Sí. Sí. La verdad es que no le interesa el público de Olimpia. Hola. Nos pasa por ganas, nos pasa por actitud, pasa porque no hay una idea. El equipo está sin idea y hay que tomar una decisión drástica que es empezar de cero. Somos un equipo que hemos perdido completamente esa noción. ¿Eh? ¿Qué es eso? Esa era la época de Álvaro Gutiérrez. Sí, cuando le iba a Olimpia. Cuando Olimpia no... ¿No andaba? No, no estaba yo. El machetazo ahora se llama el ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Boche, ¿sabes dónde queda? Sobre Julio Miranda Cueto, general caballero, el machetazo ahora es el ahorrazo. Ve que activar V-Pay te da muchos beneficios. Descargar visión móvil, adherite y te puedes llevar un biciculer cargado, smartphone y tablets. Entránate más en vpay.com.py, visión banco, más digitales, más humanos. Ahora tu fiesta rinde más, Fortin, más frutica, presentan Guaya Coco. Toda la fiesta no se lo paga, que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguirá tu bag de Guaya Coco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortin combina con todo. Tus electorados másticos deben ser Jam. Jam la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Tapi TSRL garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado. Suba su negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización. A tapiti, guión bajo info arroba tapiti.com.py. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria, fracción calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados. Desde 400.000 guaraníes, las cuotas, 60 ajustes y posesión inmediata. Comunicada al 0521-204-236 en la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hola. ¿Qué tal, comandante? Sí. Antes que nada, Lenin Canita, mis felicitaciones, porque yo soy liberteño, pero le escucho siempre. Y él nunca está hablando con la camiseta. Siempre le noto bastante neutro en sus opiniones, entonces mis felicitaciones para él. Muchísimas gracias, men. Número 2. Acá todos creen que tiene que ser todo el Olimpia y cerro, cerro Olimpia. Si hacen un torneo entre ellos dos, no pasa nada. Lo que pasa es que libertad se metió ahí en el medio y eso no les gusta. Todos te llenan la boca hablando de corrupción y eso, ya. Desde que no están las latas de pintura, se acabó la plaza de Olimpia. Y bueno, muchas gracias. Comandante, ¿me puedes dar un poquitito del bloque Curepata? Un rastito nomás. ¿Con quién? No, y contigo. Quiero decir mi opinión sobre Roque San Pedro. Sí. Comandante, mira, el punto es, en el tiempo en que Roque estuvo en Olimpia, ganó cuatro títulos con Garnero. Y en ese tiempo, el equipo de libertad, o sea, el club de libertad, agarra y saca este tema de que Olimpia amañó, que el técnico es uno de los responsables. ¿Y qué pasa con libertad? Agarra y le lleva al técnico, le lleva a Roque, le lleva a Willy, a la mayoría de los jugadores. Por eso es lo que hoy en día, libertad pasa a ser el enemigo prácticamente de Olimpia. Ni cerro ya no figura mal en frente de Olimpia. O sea, nosotros queremos jugar la libertad y ganar la libertad, por todo lo que digo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rintamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono. 634-544, Rintamag, una herramienta más en su obra. Para la previa, el Asterofis, para el chef que llevas dentro, o para el compañero de los más pequeños, los Pancho Zupiza. Siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo, Pancho Zupiza juega con todo. Llegó el yogur con señales de la pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda, la pradera la mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de cocción de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes, para que todo sea lo más transparente. Y nadie se lleva una tarjeta roja injusta, consulta sobre este seguro, llamando al 449-488, visitando rumbos.com.y, rumbos toda una vida, con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Arruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Vamos a ir al porcentaje, paramos las llamadas, no queremos generar nada, violencia, nada de eso, ¿eh? Sáquense de la cabeza, nada de eso, que nada que... Este es el... si quiere usar la fanatismo, sabe, es la pasión de uno y otro, más todo lo que se ha dicho. Es un partido por el honor, o limpiar, independientemente de que va y pelea el título. ¿Ah? Sí, dice que así mismo como Palmeira va a ser campeón de la Libertadores. Vení para acá. Palmeira campeón de la Libertadores en Gustavo. Pero va a pasar a ser el principal candidato. No, pero el candidato Cerro, de hecho, no está, se fue ya. Y sí. Ya no, ya se fue, pero cuidado nomás con el tema. Listo. Acá, jugando Olimpia Cerro, este no iba a crear Olimpia Libertad. Acá hay mucha pica, por lo que dijo Roque. Y acrecentó todo. Y se dice en todos lados. Si Roque no decía recreativo, no iba a ocurrir esto. No iba a ocurrir. No iba a ocurrir. No iba a ocurrir. No iba a ocurrir. Vamos a suponer que Libertad gane la Copa Paraguay. ¿Cuál es la subamericana? Eh, no. Le va al segundo, en ese caso, el cupo. ¿Y después? ¿Y después? ¿Qué, qué? ¿Y después, Gustavito? ¿Cómo se llama tu bloque? Curre Patado. Curre Patado. Curre Patado. Dos minutos y medio tiene en Urbana. ¿Qué decís vos? No, que si Libertad sale campeón, le va al segundo. Y a Olimpia lo mismo, porque Olimpia está para entrar a Libertadores, le iría al segundo. El bloque de Gustavito tiene que ser el Curre Caldo, porque pesadito. Grupo Crisma, más de 25 años, junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla de los óperos y los oros en Choriquezo Shorty, que los encuentros sean completitos, solo depende de una cosa clara del Choriquezo Shorty. El auténtico y original Choriquezo Shorty, con la calidad de la cooperativa Chortyzer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia, junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes, que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales e ingresá a bancopo.com.y, bancop, 10 años sin parar. ¿Cómo que usted es todo el agoto? Eso así, dicen de todos nosotros y le dejas lo que digo es una verdad. Nadie dice que no le quiere la libertad al Giteto del Agoto. Vos sabés la interna que hay, lo que pasó. Vos conocés esto al Giteto del Agoto. Me extraña un tipo como vos. Hola. Como dice Vicentico, los caminos de la vida, ¿no? Así mismo. La agrícola, la serie segura, los generales, el gran del seguro, se venía en Brescaló, 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, el Jopishupe, Quitadol. Olimpia de Libertad, ¿no? Sí, Olimpia de Libertad del Agoto. Que no se enloque el arquitecto del Agoto porque decimos Olimpia primero. Olimpia está en la parte superior del cuadro. Olimpia, la eliminada por colonial, está arriba. Esperamos. Dice el Agoto, ¿podés decir que gracias a un liberteño no se fueron a la vez los olimpistas de ahora? ¿Por qué no decir esto? Dice, sí, es verdad. Ese fue el Consejo de Deportes que hubo desde el año 1940, arquitecto de Agoto. Que Olimpia era a la vez y se suspendió el descenso. Eso era, aquí usted, esto lo agotó, año 1940, bien. Respondeme nada. Y sí, dije, acabo de leer. ¿Quién es el local? Olimpia de Equipo Baja, Libertad de Equipo Baja. O sea, Olimpia de Libertad es nuestro... El maestro de la página oficial dice Olimpia... Olimpia de Libertad. No hay empate. Porque si hay empate van a penales. Ah, sí. Claro. ¿Quién gana? Sí o sí hay un ganador. ¿Quién pasa? Olimpia de Libertad, niño Jorge. Libertad. Pasa. Sí, ¿el qué pasa? Porque hasta puede ir a penales. Pasa Libertad. Para el niño, Jorge, pasa Libertad. Disfrutad del evento deportivo más importante en Sudamérica. Nueva edición histórica realizada en Paraguay. Los 12ados Juegos Sudamericanos 2022. Con participación de 15 países. 34 deportes. 7000 atletas y oficiales. A su 20, 22 del 1 al 15 de octubre. El sueño de todos. Tener tu lote propio es posible en Emsa Inmobiliaria. Tienes un 10% de descuento en todas las cuotas. La urbanización Paisajes del Mondaú. Ubicada en la ciudad de Juan E. Olear. Y para más información, seguinos en redes sociales de Emsa Inmobiliaria. Víctor Villalba. ¿Quién pasa? Sí, 60-40. ¿Quién pasa? Olimpia. Para el niño, Jorge, 40-60. Pasa Libertad. ¿Vamos directo ya? Sí, porque veo penales. ¿Eh? Veo penales. Duelo Silva Aguilar. Ve, veo. Y eso que Aguilar es ataja penal. ¿Se te representa, vio? Sí. La gente lo dije, Arco Norte. Ahí se atina los penales. Tiene una polémica con el barrio. ¿Eh? Otra vez, no. Qué padre. Pasa, pasa. Pasa, que se ha mal. Pasa Libertad. Para vos. Olimpia. En seguida de Nicanis. Ahora Chevrolet con su modelo. Soy Joy. Joy Sedan. En New Onix. En New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesión a arma cercana. Ingresa a chevrolet.delasobera.com. Punto. Pequería de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pechumil. A los 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azuléu. Vigente. Hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón, Paraguayo, como vos. Wilmar SRL, Electrodomésticos, Morecoyas y Perfumes Únicos. Dos locales, Casa Central. El Ciballana, Casi, Arreídos de Mayo, Asunción, Sucursal. En Lambare, Avenida Caciquelambare, Cacipanchito López. Teléfono. 607-731. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro, parecía. Con garantía de caridad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferro, parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, Esquina, Murquio, Sucursal. En Artigas, Casi, Sargento Martínez. Teléfono 227-37-8. ¿Qué? Francisco López. 40-60. ¿Quién es? Libertad. Después tiene que grimir las razones. El niño es parejo o van a penales. ¿Vos cómo se define? Olimpia en tiempo normal. ¿Vos? Penales, libertad. No, se acomoda todo. ¿Vos? ¿Para mí? No, no, no. Parejo... Muy flambo. Pero gana libertad. Pero gana libertad después de haber empatado por penales. No tenés. ¿Y vos? Gana el impendiente en tiempo normal. Ese. Ese tiene huevo. Él tiene huevo. Pues si tiene que... ¿En penales? No, no. Yo... Yo tengo... Yo tengo bola. Bola de cristal. Lo que pasa es que el niño cuenta lo que va a pasar. Den y caniza. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6 a 0 sin delantero. Sí. Pasa libertad porque le di el primer tiempo frente a Cerro Porteño que jugó muy bien. Le faltó el gol. Entonces está en un buen momento. Eso es lo que quiere escuchar. Es decir, libertad, para él pasa libertad. Para Den y caniza. Para vos penales porque ve el partido. ¿Y para vos? Pasa libertad. ¿Y para vos? Para mí, Olimpia en tiempo normal. Bueno, ahora tiene entonces mano a mano Olimpia y Den y porque para niños es penales y para... Penales, penales. Y se fueron más los penales. ¿Por qué pasa para vos, Olimpia? Yo lo veo a este plantel de Olimpia más hecho para los partidos directos. Partidos directos, de eliminación directa. Me parece que Olimpia... ¿Y yo por qué le di a libertad jugando muy bien frente a Cerro Porteño? A pesar de que perdió el primer tiempo que me gustó mucho. Le faltó el gol nada más. Entonces... Puede decir que libertad está mejor que Olimpia hoy. Está mejor futbolísticamente. Para Den y caniza, libertad está mejor para Olimpia. Para Víctor Villalba, porque Olimpia en el partido directo es protagonista. Sí, es más... ¿Vos por qué dijiste empate? Para mí va a ser el parejo y gana libertad en penales. ¿En penales vos? Fuerzas parejas. Fuerzas muy parejas. Los dos son equipos que están en un buen nivel. Uno por dos de diferencia, libertad o Olimpia. ¿Qué hacen ustedes con el niño? Vamos a suponer que gane por tres, uno, libertad. O tres, uno, gane Olimpia. O dos, cero. ¿Qué hacen los dos? Y su... No, no, responda. No, 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 no. Puede ocurrir. Todo puede ocurrir. Acá dice el niño, yo tengo la bola quitada. Yo no veo. Yo no veo dos bolas. Cuidado, cuidado. Y yo no he dicho, me no quiero estar dando nada. Claro, Angelito. Decidí profesionalismo y confianza. Exigí impacto más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. En el mes de septiembre la juventud está de fiesta y la caja mutual te da la posibilidad con la promo joven Hoy es tu futuro. De que puedas ingresar según tu edad con estos montos de ahorro mensual. De 18 a 21 años, 50 mil guaraníes. De 22 a 25 años, 100 mil guaraníes. Para más información ingresa a cmsp.org.pycaja mutual. Sí, Angelito, si vos tenés que elegir Olimpio de Libertad, Angelito. Decidle, Angelito. No, no, Olimpio de Libertad, Angelito. Bueno, los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. En Paraguay, Pirel es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marandro Calón, Soñimbo, Ciudadres, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirel es el centro del neumático. Hoy es miércoles, hoy es día de descuentos reales en farmacias catedrales. Descuentos que van hasta el 50% en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Abonando con tu tarjeta de crédito banco, atlas, tenés hasta tres cuotas sin intereses. Hace tu pedido a nuestro delivery, 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701. En farmacias catedrales de 1905, vamos, cuidarte. Llegan los magníficos remates de machos, 380 toros reproductores de las razas Brahman, Brangus, Brafford, Nerole. El domingo 11 de septiembre a las 15 horas en el ruedo Cecilia Josefina Pereira de Ferusa Limpio organizan Reprocon S.A., la tropa consignatoria y Ferusa Negocios. Entérate más en redes sociales, los magníficos remates de machos. ¿Qué dijiste que usted ha visto? Anda, muy desaparecido, Cure Caldo. Cada tanto me va a tirar un dos, tres. No Cure Caldo. Tira dos, tres frases ahí en la cucaracha. Creo que en Twitter sale su... En Twitter sale su... Está desaparecido. Nos juega más moreno, mártir y se borró. Tupi, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el showroom más variado del país. Oreboyene gira músicos del Chaco de lunes a sábados de 7, 30, 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.y. Llegó llamando al 269, 9000. Tupi, electrodomésticos la gente sabe. Prueba cerveza artesanal Arturo. Una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Teléfono 0983-3431-11. ¿Él te ofendió? ¿Niño no? No, no, no. Pero ahí estamos que están dulces. No, pero coincide, boladito. Ahí estamos que están dulces. No está más tu jugador Moreno Martín, entonces no sabes más qué decir. Eso es cierto. Ni no tener más argumentos para entrar. Yo creo que es lo mejor. El refrio. Le agradezco al refrio que le daba a Moreno. Y que no juega, hermano. Y vino bien. Así los Jete no te escuchaba. Pero le vino bien al equipo porque Romero jugó, corrió por todos lados. Usted lo tiene que hacer aplaudirle a ¿cómo? Boca Negra. Ya que se lo mete de gole, entonces Boca Negra. Sí, pero por lo menos estaba un delantero que le rompía ahí a los defensores. Y así es el fútbol. O sea, vos pate a la gol. No, es que tiró el centro a la hojita. Dígame una cosa. ¡Uy! ¡Qué golazo de Boca Negra! Sí, sí, Ligua. Ligua, 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 Ligua. Ligua se te hace para toda la vida con los mejores materiales pintas al 098204287021607151. Cerámica y Ligua 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricantros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa más ricos o más saludables. Pollos amaneceres paraguayos nuestro. Producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Poso muy atrevido, Gustavito. No, es lo que es peor. Esperá, espera. Cada uno se hace cargo de lo que... ¿Qué hay que invienta? Esperá un ratito. Cada uno se hace cargo de lo que hay y dice en este programa. Ahora, ¿qué dijiste de Cerro? Que cualquiera ahora es mejor que Cerro. No, eso me parece. Va a entender que Cerro ganó de chiripa, de... No es tanto así, Gustavito. No me enche ganas. Yo le miro a Cerro. No es tanto así, Gustavito. Esperá un ratito. Acaba de ganarle a Libertad. No mide. A que era puntero del campeonato de Bópez Obrera. No mide, no mide, no mide. Ese triunfo de... ¿Cómo se puede decir que hay triunfo? No, pero si ganó a Libertad le ganó. ¿Y si fue Libertad le ganó? Pero no mide el fútbol. Pero yo estoy de acuerdo con Denny Caniza. Porque me supongo que vos viste el mismo partido que he visto yo. Sí, claro, Libertad le ganó el mejor. No siempre gana el mejor. Eso vos tenés que saber. No siempre ganan el mejor. Hay situaciones que en el fútbol se da y ganan el 8. No siempre ganan el mejor. Arturo, yo le puedo hacer una pregunta a usted y me voy. Vos podés hacer un gasto del partido y podés terminar perdiendo. ¿Te gustó ser como contra Libertad? No. ¿Denis? No. No, pero ganó. No, no, no. No, pero ganó. A mí me gustó. 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 Solo que esa vez se le yo lo he puesto. Tampoco. A mí me gustó. Tampoco cerro se me gustó. Un segundo. Pollo, azalecente, provees, proteínas y nutrientes con un baco, un trigo de grasa más rico, más saludables. Pollo, azalecentes por vallas nuestro, producido por granjeros campeonais y sea. La vida es ahora, ponete prudenciales, jugatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete prudenciales, preservativos, prud es más placer para todos. Recibir flores, asesino número de sorpresa, alegría, felicidad, regalamos esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, regalamos, regaladme, my flores. En mundo constructor, en contrato para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, olejos, geriferías y mucho más Hace tu pedido al 09944-934-56-091-211-099 Mundo Constructor, acompañando tus obras ¿Quieres una solución en la suba del combustible en la moto? ¿Quieres la solución con una Kenton? ¿Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible? Visitanos en nuestras sucursales escribiros al 0976-1010-1010 Echaco, más respaldo total Métase en la cabeza, no siempre gana el mejor El fútbol tiene eso Sí, pero es que Libertad le pasó por arriba a Cerro No, no, eso no dijo Tampoco fue Cerro Lo que está mal que dice Gutavito Cualquiera le puede ganar a Cerro Yo no estoy de acuerdo No, no, no Cualquiera le puede ganar a Cerro Está equivocado No, pero que luego no puede Si cualquiera le puede ganar a Cerro Arturo, vamos en la lista No, y yo que soy mentiroso Este partido le va a ganar a Cerro Yo no estoy de acuerdo con vos Yo voy al partido último nomás Arturo no le va a alcanzar a Cerro para salir campeón Tiene que mejorar Tiene que mejorar Tiene que mejorar Mucho tiene que mejorar Pero bueno Pero le sirve Le ganó a Libertad Le sirve La oportunidad que le sigue dando la tabla o los partidos Que Libertad tampoco se quedó O sea que me está buscando este mita ahí ¿Por qué Palmeira perdió? ¿Qué mita ahí Arturo? No, no, no Cuando yo dije a Ciela Cuando yo dije a Ciela Acá Yo he visto el partido gran parte Palmeira fue altamente superior al que llegué en casa Dominó todo individualmente Me llamó la atención Que ni reaccionaba Paranaense hasta la pulsión Me llamó la atención No tuvo respuesta Paranaense Ahí dijiste todo Me llamó la atención Con 10 es difícil No, espera Pero termina el partido Y es finalista Paranaense Sí Vos hacías encuesta Nueva a 10 de la Palmeira Nueva a 1 Y el fútbol es eso Y sí, sí, claro El fútbol es eso Lo que no estoy de acuerdo con Gustavito Cuando dice cualquiera le va a ganar al cerro Eso está mal ¿Eh? ¿Eh? No puede No hay cualquiera Por la otra Yo no sé si este muchacho tiene un libreto ahora Primero que el cerro se irá a caer a pedazos ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo Ah, sí, nomás el fútbol Vino Santa Elena más reconocido Y recordado por todos los paraguayos Es por décimo año consecutivo Top of Mind Te acompañamos en todos tus momentos Santa Elena Elaborados con dedicación desde 1942 Llegaron los Blue Days de Samsung Hasta el 11 de septiembre Vas a encontrar los mejores descuentos En smartphone, heladeras, lavarropas, televisores y mucho más Todo de la mano de Samsung En las mejores casas de electrodomésticos del país Samsung Blue Days Hoy cargando en Shell Te llevas un look insuperable Por cargas superiores a 250.000 guaraníes en naftas Elegí entre un gorro o una remera de edición limitada Shell Apurate y anda a cargar Porque son edición limitada Y se terminan muy rápido Promoción exclusiva Para recetaciones de servicios Shell adheridas Shell Porque lo que cargas importa Con Asismed Consulta sin salir de tu casa Con el nuevo servicio de telemedicina Contacta con un médico de manera inmediata Realiza tus consultas de urgencias Recetas electrónicas Si hay casos respiratorios Puedes agendar llamando al 288-7000-820 horas Asismed Toda la vida En Pluscar Encontrás soluciones en todos los tamaños En otro catálogo de marcas de calidad internacional A mejor precio del país Visítanos en otras sucursales O sea tu pedido Al 0983-788-250 Ingresa a pluscar.com.py Elegir el trabajo místicos Tokio Para tu cocina, lavadera O tu sala Para cada parte de tu vida Tokio Mejorante de la parte de tu vida Con el pacto de confianza Inigeo Varta La mejor batería de Europa Hasta tu alcance Elegir rendimiento Durabilidad Garantía de 2 a 18 meses Es Bartongol De media cancha Temple Sport El corte del temperamento La mejor marca deportiva del país Casa Central Ciudad del Este Y sucursales en todo el país Seguimos en redes sociales Como arroba templeparaguay Hace 40 años Casa Grutter Está en el mismo lugar ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Allí es Casa Grutter Guiando tu economía Desde 1981 Probá hidrolágeno Que alimenta y nutre Las articulaciones Huesos y tendones Ayudando a mantener La movilidad y flexibilidad Un vaso al día de hidrolágeno Te aporta la dosis justa De colágeno Que tu cuerpo necesita Es un producto de Garden House Una compañía Megalabs Cambio de entrenador En realidad movidas En Inglaterra El Chelsea Sacó a Tuchel Porque por el más resultado ahora Y el Brighton Va allí Víctor Sí, Graham Potter Estaba para viajar mañana a Londres Chelsea va a parar La cláusula de rescisión Y todo indica que va a ser presentado En las próximas horas Seguro que recomienda Seguro Sechaco Mariscal López Jasi Coronel Cabrera Teléfono 605600 Seguro que recomienda Seguro Sechaco El mundo CNT Te da la posibilidad Junto a bancar De comprar tus cartones En una de las 2800 Bocas de Infonete En todo el país CNT anima a soñar 2700 millones en premios CNT Sheporemoy Llegaron a Bristol Las super ofertas En lavarropas Y secarropas Secarropas Colgante Müller De 8 kilogramos Precio normal 18 cuotas De 71 mil guaranías Ahora solo 18 cuotas De 49 mil guaranías Contactanos ya Alguazada 0991670000 Ingresa a Bristol.com Punto PY 1354 En septiembre El descuento más esperado En Daily Market El sábado 10 Tienes 30% de ahorro Pagando tus tarjetas Premios de Banco Itaú Date una vuelta Para nuestro local De Shopping del Sol 30% de ahorro En Daily Market Este sábado 10 de septiembre En Joseph Barber Contraba un espacio exclusivo Para caballeros Para que pasen su momento Placentero Y disfruten servicios De corte barbería De primer nivel Conocemos en Instagram Como Arroba Joseph Barber Oficial Kia te lleva al mundial De Qatar Kia te premia Con uno de los cuatro paquetes Para viajar a Qatar Junto a un acompañante Todo pago Solo tenés que realizar Un test drive Del modelo All News Portage En las sucursales Habilitadas para la promo Seguir a Kia Paraguay En Instagram Y subir una imagen O video Con el hashtag Robato Inspiration En el listo Bases y condiciones En Kia.com.py La final de la Conmebol Libertadores Cada vez más cerca Y vos podés estar ahí Además te podés ganar Premios directos Para disfrutar tu pasión Cargar los códigos ocultos En los cupones En los packs En promo Amstel.com.py Y ya participás Amstel Sponsor oficial De la Conmebol Libertadores A la altura de grandes exigencias Planificación para el entrenamiento Para alto rendimiento A carga del ex preparador físico Del Flamengo Rafael Guiniqui Sábado 10 de septiembre En RM Pre-Perfumance Lambaré Comunicate 0981-951-710 Apoyan Hotel del Yalte Club Paraguayo El Germano Para ganar Tienes que hacer goles Usando tu tarjeta de crédito Banco GnB Más cercana Como la Joré Para sustituir Increíbles premios mensuales Una compra Equivar un gol Promo válida Para tarjeta de crédito Banco GnB Más cercana Cuando hablamos de Yogur ¿Qué marca pensás? Lactalanda Sin duda alguna Lactalanda Ha obtenido por octavo año Consecutivo El Top of May 2022 Como la marca más recordada Y consumida del país Lactalanda La marca número uno Lacteos La Paraguaya Movilera presenta Su nuevo emprendimiento En la ciudad de Nienbu Urbanización Parques del Sur Uno y dos Con empedrados Servicios básicos En puertas Sin entrega inicial Fin de sesión propia Posición inmediata Comunicata al 413 7000 La Paraguaya Mobiliaria ISEA Quita manchas Base Base Remueve todo tipo De manchas Emprendas Incluso las más difíciles Como las de café Vino, aceites, grasas Entre otros Conociste y otros productos En redes sociales De Base Base Ingresa a Basebase.com.py 1357 Electroban Cumple 15 años Se te regala un camión Lleno de muebles Electrodomésticos Comprando productos De la marca Speed Kig Guanqueo Atlaza Genderás cupones Para soteo Un caminazo Speed De Electroban Llamar a sus crímenos Al 519 3000 Electroban 15 años Mejorando tu calidad de vida Digo, fiestas de lista Para tomar fiestas Un producto Para aquellos que quieran Pasarla bien Sin tener que preparar Una bebida alcohólica Saborizada Lista para tomar Con fiesta Olvídate de preparar Empezá a fiestear Posición con motiva Sound 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 Bernardino Entre minutos Calentamos el ambiente Calentamos Calentamos Entre minutos Calentamos el ambiente Y no me importa Lo que diga la gente Piensas en tibio En tibio Y es nada aliente Si somos dos Porque tres Para este ambiente Entre minutos Calentamos el ambiente Y no me importa Lo que diga la gente Piensas en tibio En tibio Y es caliente Si somos dos Porque tres Para este ambiente Si el amor Que te doy Es suficiente Porque te acercas A brigada Hasta los dientes Tú me contestas Que te sientes Y me sientes Si somos dos Porque tres Para este ambiente En tres minutos Calentamos el ambiente Y no me importa Lo que diga la gente Piensas en tibio En tibio En tibio Y es caliente Si somos dos Porque tres Para este ambiente Hoy somos dos Y el amor Es suficiente Porque yo siento Lo mismo Que tú sientes Y aunque las malas Lenguas Lo lamenten Si somos dos Porque tres Para este ambiente En tres minutos Calentamos el ambiente Y no me importa Lo que diga la gente Piensas en tibio En tibio Y es caliente Si somos dos Porque tres Para este ambiente En tres minutos Calentamos el ambiente Y no